Bueno, pues hoy tenemos a Tatiana Sentamans aquí. Gracias, Tatiana, por venir. Bienvenida. Bueno, nosotras, Yera y yo trabajamos hace unos años en el Ministerio de Educación y Cultura porque había en ese momento Ministerio de Cultura y estamos en un proyecto de investigación de museos y patrimonio femenino se llamaba y el proyecto nos pidieron más o menos que fuéramos allí presencialmente todos los días a currar de lunes a viernes como funcionarias, ¿no? De 8 de la mañana a 3 de la tarde y estuvimos dos meses duros porque se desayunaba a las 11, de 11 a 11 y media, salía a las 3, bueno, sabéis, un ministerio, ¿no? Con unos ritmos que, no es que sean los ritmos duros, sino que son iguales siempre, ya sabéis, todos los días se repiten las mismas cosas. Y nos separaron, además, ayer la llevaron a otro despacho y a mí me dejaron en una sala grande y uno de esos días grises de mañana en el Ministerio llega un libro al Ministerio muy gordo que acababan de editar y que se llamaba Amazonas Mecánicas. Y yo hago lo posible por ver ese libro porque estaban como pasándolo por las mesas y al verlo, ese libro iba sobre, bueno, no quiero meter la pata, la relación de las mujeres en el deporte, imágenes en el deporte, algo así, era una maravilla de libro. Y nosotras justo estábamos haciendo un archivo que tenía algo que ver con eso, ¿no? Conseguimos que nos regalaran uno de esos libros de Tatiana y empezamos a investigar quién era Tatiana, claro. Y ya a partir de ahí conectamos con ella, la seguimos desde hace ya muchos años de eso. Hemos coincido también en otros lugares y, bueno, por eso está aquí Tatiana, porque la conocemos y nos interesa su trabajo. Vale, aparte de eso, Tatiana es artista del Grupo Orgía, que imagino que mucha gente conoce, es investigadora, es profesora de la Facultad de Bellas Artes de Altea y nos va a hablar hoy de, como estamos preguntándonos qué es lo queer, ella nos va a hablar de lo queer. Va a hacer un lío ya final. Sí, y nada, gracias por haber venido. Ah, las sesiones se están grabando, la primera no se grabó, pero a partir de la segunda sesión de este curso se van a grabar todas, menos la última, que tampoco se va a grabar. Entonces, cada semana después, ¿no?, de una semana, más o menos, estarán online, se podrán ver, vamos. Y no me quedaba nada más. Vale, pues nada, gracias, que disfrutéis la sesión. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias, obviamente, a Colectivo, a Eva y a Lera y a todo el equipo del K2M, pues por haberme invitado en este seminario y haberme sacado del pueblo y haberme traído a la capital y haberme vuelto hecho sentir como una chica de provincias y que Madrid se me queda muy grande, ¿no? Bueno, ellas me han presentado, ya os han dicho que soy profesora, bueno, como me conocieron a partir de un libro mío que tiene que ver con lo que voy a hablar hoy, pero no exactamente, porque ese libro era mi tesis doctoral y hablaba de la emancipación de la mujer durante la España prebélica a través de la práctica deportiva y cómo además se producía una masculinización en la imagen de la mujer. Era como proto-queer, no podíamos hablar de queer porque lo queer todavía no existía y entonces pues es una palabra que prácticamente no puede manejar en mi trabajo. Me han presentado como investigadora, como profesora de Bellas Artes y como artista y bueno, os doy las gracias por haber asistido a la sesión de hoy, que también es bastante queer, aparte de las cosas que han pasado por el mundo mundial hoy, no solamente porque ha ganado Donald Trump, sino porque lamentablemente ha muerto la veneno también hoy y porque además es la primera sesión de este seminario donde nos desplazamos del centro y entonces es como la primera sesión outsider también que tenemos del centro y porque además es festivo en Madrid, o sea que era una sesión que había muy pocas posibilidades y probabilidades de que sucediera, pero bueno, aquí estamos y yo creo que en bastante buena compañía. Me gustaría, sí, como realmente sos de la Universidad Popular y yo voy a presentaros una serie de cuestiones y luego vamos a tener una pequeña discusión o a charlar sobre una serie de puntos, sí que me gustaría saber qué relación tenéis con las prácticas artísticas o con el activismo queer. Así que voy preguntando cosas y levantáis la mano y así nadie se tiene así como significar para que no perdamos mucho tiempo. ¿Quién tiene algún tipo de relación con las prácticas artísticas? ¿Por qué es artista? ¿Por qué? Muy bien. ¿O porque se dedica a la mediación o a la gestión cultural? ¿Vale? ¿Y como consumidores de arte? ¿Por qué os gusta? Muy bien. ¿Y la relación con lo queer? ¿Todo el mundo tiene aquí una relación con lo queer por activismo personal o porque participa o porque lo investiga o porque sus propias prácticas artísticas son queer? ¿Los demás por curiosidad? ¿Curiosidad, interés? ¿Porque se convalida el curso por créditos en algún sitio? Es que soy profesora, entenderlo. En una universidad pública se convalida, ¿verdad? ¿No? Pues eso hay que hacerlo. Vale, pues bien, fenomenal. Pues más o menos así me queda claro. Bueno, pues yo en la sesión que he preparado, ya habéis tenido dos sesiones previas, una con Cabello Carceller y con Manuel Segade y la anterior con Elena Tóxica. Y yo lo que he traído ha sido como una especie como de nuevo retorcimiento o de añadir lo que he querido también con mi título, que es la verdad bastante ambicioso y retorcido con el arte queer de la aquí y ahora, casos y debates sobre activismo, concepto, plástico, investigación, cultura y mercado, era introducir el término queer. Entonces todo el tiempo, es decir, este seminario se llama queer, como yo ni siquiera lo pronuncio bien y me interesaba introducir el término queer porque es un término que realmente lo que produce es una nueva torcedura. Ya sabéis que queer, el término anglosajón, pues significa marica, raro, tortillera, torcido, invertido, etc. Y entonces el término queer realmente es una nueva torcedura porque es una resignificación también desde el espacio del hispanohablante. Entonces me gusta mucho el término queer que se utiliza especialmente en América Latina porque lo que hace básicamente es resignificar y reproducir ese término queer como se pronuncia fonéticamente mal, es decir, como lo pronunciaría yo, por ejemplo, es decir, yo digo arte queer y lo digo así. Entonces es muy bonita, bueno, no voy a entrar mucho en la discusión pero sí que os doy pistas por si os interesa y no conocéis este giro dialéctico para el uso de este término desde lo maldicho, que es un poco etimológicamente va a parar a lo maldito, y para hablar de esos imaginarios o de esas nuevas formas de hacer o de pensar la subjetividad hablando siempre desde el sur, ¿de acuerdo? Esto es un término que se produce desde la teoría, sabéis que está la teoría poscolonial, luego se llamaba decolonial y ahora en un nuevo giro se han reivindicado desde Latinoamérica como descolonial. Esto sería como muy largo así como de explicar, pero desde lo descolonial hay varios autores que lo que han hecho ha sido reivindicar la colonización de lo queer, ¿no? Cómo ha llegado este término y han producido esta reivindicación de lo queer. Si no me equivoco, la organización del curso se ha hecho llegar un texto que es la introducción al libro de transfeminismos de Miriam Solá, que es un texto que está bastante bien y en el texto Miriam Solá, lo digo por el tema de lo queer, quería recuperar, lo hacía tiempo que no lo leía y entonces habla de transfeminismo, Miriam recontextualiza el transfeminismo, ahora vamos a ver varias cosas, como una palabra que suena mejor en castellano que el término queer, es decir, para propia Miriam Solá dentro de, digamos, es un libro que se podía llamar en vez de transfeminismos, queerismos, epistemes, fricciones y flujos. Se ha llamado transfeminismo porque además, no solamente porque es una palabra que suena mejor en castellano, es decir, antes de todo este trabajo que se está produciendo con lo queer desde Latinoamérica, sino porque además incluye dentro de lo que es la construcción de la misma palabra el término feminismo, conserva el término feminismo mientras que queer es simplemente queer, no lo conserva y ahí está. Bueno, dentro de este panorama de lo queer, queer, yo lo que quería interrelacionar era el vínculo que existe entre los movimientos sociales, los movimientos que vindican una serie de derechos sociales, la teoría, una determinada teoría activista, en este caso unos movimientos sociales queer, una determinada teoría activista relacionada con lo queer y un conjunto de prácticas culturales que tienen que ver con lo queer dentro de las cuales estarían las prácticas artísticas y otras tantas prácticas más culturales. Vale, entonces, para ver un poco esta relación o esta contaminación entre los movimientos sociales desde un punto de vista también sobre todo iconográfico, pues me he remontado a principios de finales del XIX, principios del XX para ver cómo son esas movilizaciones visualmente, recordar un poco cómo son esas movilizaciones sociales que van a incidir directamente en este caso, por ejemplo, la lucha de clases, que se deriva de un montón de procesos múltiples, pero bueno, derivados de la industrialización, la lucha de clases, la diferenciación de las clases, de trabajadores y sabéis también que todas estas cuestiones producen una determinada teoría, ¿verdad?, la teoría marxista, bueno, que realmente se retroalimenta porque ya hay algunas cuestiones previas y como ejemplo he puesto el calado que tiene toda esta, en este caso, sobre todo la lucha de la clase obrera en un conjunto de prácticas culturales, en este caso en el cine expresionista de la época, como es el caso de Metrópolis, que recupera toda esa masa, es decir, como fuente, como imaginario y lo reintroduce dentro de la cultura popular, que a su vez repercute en el imaginario social de la época del momento y en la época posterior. En ese sentido, he recuperado también estas imágenes de las primeras manifestaciones sufragistas en Nueva York, a principios de siglo. He cogido las estadounidenses porque los espacios, digamos, son como mucho más amplios y me interesa mucho que veamos toda la que son, la manera en la que se va a ocupar el espacio público y cómo, pues bueno, todas estas mujeres van a llevar una determinada vestimenta con las bandas, van a llevar toda una serie de simbología y cómo van a formar y van a utilizar, pues desde las banderas a las pancartas y una serie de símbolos. Aquí, en esta diapositiva, vemos más manifestaciones feministas también en Estados Unidos y me interesaba sobre todo cómo ya en esta protesta a propósito del certamen de Miss America, de Atlantic City, cómo se hacen ya unas acciones que son releídas posteriormente por la crítica como con un carácter performativo, que sería como la acción del Freedom Trash Can, que es este contenedor, si no conocéis la historia, es como un contenedor, no sé si habéis visto Not for Sale de Laura Cottingham, que es un documental sobre arte feminista, si no pues os lo recomiendo porque es un documental que está bastante bien y hace una genología bastante interesante de toda esta relación de movimientos y de prácticas artísticas y culturales. Pues por ejemplo, ahí se ven imágenes documentales en Super 8 y tal, de esta quema de sujetadores, de medias, de fajas y de una serie de elementos que estas mujeres consideraban que oprimían a la mujer porque además pensemos que esto estaba en un contexto de protesta donde se estaba hablando de un certamen de Miss América, entonces no hay que sacarlo de contexto, ¿por qué son los sujetadores y bragas o fajas? Es un poco contextualizado en el tema. Y sí que es una acción, ya no es tan la manifestación, sino sí que es una acción, que tiene un cierto carácter, que en ese momento no se hablaba de performativity, pero que ahora ha sido leída como que es una acción, una especie como, si no performance artística, una acción que tiene un carácter performativo. Un carácter performativo también podría, se ha leído y ha sido releída la acción de Rosa Sparks en el boicot en el autobús de Montgomery cuando ella se negó a sentarse en los asientos que como veis en la diapo venían indicados para que se sentaran las personas de color, creo que pone color race, entonces ella se negó y se sentó en cualquier otro sitio, entonces esto empezó todo lo que es la lucha, digamos desencadenó una mayor actividad, bueno pasaron muchas cosas, yo me estoy fusilando la historia de las movilizaciones civiles así en un plis, pero bueno es simplemente como para entrar un poco en tema y luego vemos como con el Black Panther Party, es decir todo lo que es la movilización por los derechos civiles de los afroamericanos, vemos nuevamente el tema de las banderas, un dress code supermarcado con los cueros, los negros, las chapelas, guerrillero, las formaciones y toda una serie de códigos de insignias con las manos también como la lucha obrera, el puño que siempre pues ahora ha sido nuevamente en otra vuelta de tuerca resignificado por todo lo que son las prácticas, digamos reivindicativas sexuales con todo el tema del fisting y tal, pero bueno que todo el rato ha sido como signo de revolución, tenemos también el mayo francés, otra nueva revuelta, nos hemos venido a Europa y para cerrar he puesto las revueltas de Stonewall a finales en el año 69 que de alguna manera desencadenarían una mayor actividad y un mayor nivel de protesta por parte de la comunidad, no voy a decir LGTBIQI porque esas siglas no existían en el año 69 y sería por los derechos de las personas homosexuales, gays y lesbianas y ya está. Esta imagen de Diana Davis que es una fotógrafa queer o bollera que a mí me parece muy interesante que ha documentado muy bien y que además se pueden encontrar en archivos queer en línea, se pueden encontrar un montón de esas imágenes, yo creo que resumen muy bien todas estas vindicaciones que a lo largo de los derechos civiles de las personas es el gay power, el black power, el women power, el student power o el power to the people, que responde a una mani dentro de un campus de alguna universidad norteamericana. Y en esta diapos de aquí he mezclado varias cositas que además nos van a volver a llevar al término queer, que es, bueno, pues aquí hay un par de recortes de las protestas llevadas a cabo por ACTAP, me imagino que conoceréis ACTAP como un colectivo bastante activo con el tema de poner el dedo de la llaga y denunciar la situación que se estaba produciendo con respecto a la pandemia del SIDA en los años 80, que luego se internacionalizó y me pareció interesante porque en ACTAP, ACTAP tuvo una facción artística que se llamó Gran Fury, que no sé si lo sabéis, y Gran Fury, por ejemplo, veis las intervenciones de la derecha en un autobús y los carteles y tal, bueno pues Gran Fury, esas intervenciones son como de finales de los 80 y Gran Fury como artistas, no como activistas, que sería ACTAP, estuvieron en la Bienal de Venecia, creo que en el año 90, si no me falla la memoria, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo cómo hay un grupo activista que es ACTAP, hay dentro una facción que es un colectivo artístico que utiliza un seudónimo que se llama Gran Fury y luego sabemos que todo esto vendría en la coalición que ya tendría un sesgo mucho más internacional, que sería Queer Nation, que ya incorporaría la palabra queer dentro de lo que es la propia denominación del colectivo y que seguiría trabajando con todas estas cuestiones. Aparte de esta diferenciación que quería marcar, porque me va a servir después para echar un poco de leña al fuego con algunas discusiones que me gustaría dinamizar, me gustaría introducir también, que no sé si veis en la imagen de arriba, veis a gente como tumbada y como muerta, no sé si conocéis, que ACTAP y luego Queer Nation estuvieron haciendo una serie de acciones, también que tenían un carácter performativo, sin ser Gran Fury como colectivo artístico, una serie de acciones dramatizadas que ellos llamaron Dying y Kissing, yo lo voy a pronunciar como pronuncio queer y me quedo tan pancha, pero vosotros lo entendéis, como morirse en el sitio literalmente y besarse en el sitio, entonces provocaban una serie de quedadas donde la gente se hacía el muerto y tenía que ser cargada, la policía los desalojaba y todo, para de alguna manera incidir que el SIDA estaba matando a todo el mundo, estaba matando a la comunidad gay en ese momento porque no se estaba informando bien, porque realmente se estaba mal informando, porque se estaba hablando de que eso lo estaban contagiando, era una enfermedad marica y de hecho realmente la intervención que hizo Gran Fury en la Bienal de Venencia era algo así, había como una pollita, no sé si la habéis visto alguna vez, que ponía como, hombre si no te proteges, machácatela, el SIDA también mata a las mujeres, en inglés, yo he hecho una traducción así un poco burda, pero bueno si buscáis Gran Fury lo encontraréis. Entonces por un lado estaban esas acciones dramatizadas que eran como los morirse y luego había otras acciones dramatizadas que eran las besadas, que esto yo creo que luego se ha vuelto a usar porque es una cosa como las besadas públicas y entonces se hacían quedadas donde personas del mismo sexo se besaban públicamente para llamar la atención sobre los derechos de ocupar el espacio público de las personas de la comunidad LGTBQ y también para evidenciar que por besarse nadie se contagiaba de SIDA y nadie se iba a morir, que era otra de las cosas que un poco pasaban. Entonces, después de toda esta parrafada introductoria para meter todas estas cositas en un crisol, yo quería usar el arte feminista como una especie como de paradigma porque estamos hablando de lo queer, yo ya he metido ahí por en medio que a lo queer también se le llama transfeminista, también se le llama queer y porque me pregunto y es una de las cosas que os voy a preguntar es si realmente el arte queer es otra cosa diferente al arte feminista. Entonces, bueno, pues me gustaría saber qué opináis, incluso yo interrogarme a mí misma de camino que yo pienso todas estas cosas cuando estoy yo y me pongo con mis textos y mis diagramas y mis cosas cuando investigo. Entonces, ¿por qué como paradigma del arte feminista? Porque yo creo que es como movimiento artístico, es decir, esto es una cosa también que siempre suscita mucha polémica y yo siempre digo no, es que el arte feminista no es un movimiento dentro de las prácticas artísticas, luego si queréis también lo podemos discutir al final, pero digo, a ver, si Faydon Press que saca esos tomazos enciclopédicos de movimientos artísticos, saca over art, minimal art y luego hay otro que es feminist art, digo, eso será porque es un movimiento artístico, como toda la dada, surrealismo y luego está el feminist art y además con una separata, en la edición inglesa, la española, si os lo vais a comprar, no os la compréis, comprar la inglesa porque viene como un troncho así de manifiestos feministas desde el principio de los principios relacionados, textos de Linda Nocklin relacionados con el arte feminista, bueno, para los frikis como yo, una maravilla. Entonces, el arte feminista realmente es, desde mi punto de vista y comparándolo con otras cosas, habéis escuchado esto de las prácticas, el arte y contexto, las prácticas artísticas contextuales que tienen que ver con el contexto, el contexto social, político, económico, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista y por todas las cuestiones que he estado analizando, yo creo que es la vinculación más duradera y con más alcance internacional entre un movimiento que vindica una serie de derechos civiles, en este caso por las mujeres, una teoría, nos podemos aquí enumerar bibliografía feminista desde todos los tipos de feminismo, sufragista, marxista, comunista, de la diferencia radical hasta llegar al feminismo queer o transfeminismo, y luego también entre la producción artística o las prácticas culturales. Entonces, por un lado, el arte feminista ha generado y genera formación específica, ha generado y genera espacios específicos y ha generado y genera investigación y gestión específicos también. La formación, bueno, pues yo así haciendo un ejercicio de genealogía, pues he hecho alusión al Feminist Art Program, que conoceréis muchos y muchas, que es este programa de arte feminista que arrancó a principios de los 70 en la Universidad de Fresno y luego en el CalArts, que estaba dirigido por Judith Chicago. Genera espacios, me interesa también por el tema, porque aquí hay un tema institucional y tema mercado, por un lado estaría la Galería AER, la de Artists in Residence, que es fundada por algunas artistas como, por ejemplo, Miriam Shapiro, y luego otros espacios más institucionales para generar y dinamizar prácticas culturales que tienen que ver con lo feminista, que sería el Women's Building de Los Ángeles. Luego, con respecto a exposiciones, yo he puesto Women's House, porque sería como la primera exposición más específica, que es un resultado de este programa, digamos, de la Universidad de Fresno, pero bueno, ha habido un montón de exposiciones que tienen que ver con el arte feminista, bien tangencialmente, bien de manera centrada. En este caso hoy vamos a hablar un poco de la exposición Genealogías Feministas en Estado Español, desde los 60, no me acuerdo muy bien de qué año a qué año era, pero bueno, que fue una expo que hace muy poquito se hizo en Musaac y que se hizo en colaboración también con el Reina Sofía, con lo cual es una cosa como que está cercana, aunque ya hace como tres años que se hizo, pero bueno, que ha habido y hay internacionalmente innumerables exposiciones de este sesgo. Y luego, bibliografía, pues que duda cabe, un montón de monografías de investigación, de publicaciones que tienen un carácter enciclopédico, de ensayos, de artículos e incluso de revistas específicas que son exclusivamente sobre arte feminista, antes estábamos comentando en Paradoxa, que luego voy a leer algunos fragmentos de un artículo de esa revista. ¿Cuál es la importancia para las prácticas artísticas contemporáneas de este arte feminista? Pues bueno, va a introducir nuevas formas de pensar, sobre todo sobre lo público y sobre lo privado, sobre el objeto y el sujeto del arte, va a exponer o va a cuestionar o va a reflexionar sobre diferentes cuestiones que van a tener que ver con el sexo, con el género, con la sexualidad, pero también sobre cuestiones que van a ocupar a las mujeres y que van a tener que ver con la raza, con la clase, con la nacionalidad, con cuestiones que tienen que ver con la edad, etc. Y cómo se reciben esos discursos que reflexionan sobre todas esas cuestiones. Luego va a ensanchar también las posibilidades del arte como práctica política y estética, esto quiere decir que van a introducir un montón de medios de expresión que se utilizaban más o menos dentro de lo que son las prácticas artísticas contemporáneas. Bueno, pues por poner un ejemplo muy obvio, una de las cosas que introdujeron fue el tema del textil dentro de lo que son las prácticas artísticas contemporáneas. Y luego, si veis que he señalado como con una intensidad diferente, van a hacer también dos cosas que no tienen por qué ver exactamente con el feminismo, pero que en sí mismos son acciones feministas, que van a visibilizar el trabajo realizado por mujeres artistas, pasadas y presentes, sean feministas o no, es decir, se va a trabajar por eso y luego se va a trabajar para abrir espacios para la formación, para la práctica, la gestión, la investigación, también de mujeres artistas, sean feministas o no. ¿De acuerdo? Entonces me gustaba un poco separar, porque a veces que se confunde un poco las prácticas artísticas feministas con las prácticas artísticas realizadas por mujeres. Y no tienen por qué ser mujeres, además si ya nos ponemos a hablar de si son mujeres cis o mujeres trans, las que realicen prácticas artísticas feministas o no, entonces, bueno, como siempre hay mucho lío y los años 90 en este país fueron un caldo de cultivo maravilloso para que se produjera una gran, gran, gran confusión entre las exposiciones de mujeres y las exposiciones feministas, pues yo ahí lo dejo y ya lo hablaremos si acaso con una cerveza porque no nos va a dar tiempo otro día. Estas son las preguntas que yo me he planteado, que no las vamos a contestar ahora, pero que yo quería que ya las leyerais antes o las vamos a leer antes de explicaros algunas cuestiones con respecto a algunas señas de identidad de las prácticas artísticas queer actuales en el Estado español. Existe una producción, primero preguntarnos, ¿podemos afirmar, podríamos afirmar que existe una producción artística contemporánea queer en el Estado español hoy? ¿Debería diferenciarse de la práctica artística feminista? ¿Cuál ha sido, si le ha habido, su trascendencia social? Es decir, si ha tenido estas prácticas que vamos a ver o algunas parecidas, porque obviamente yo no me he traído una enciclopedia, ni las voy a examinar todas, ni nada por el estilo, pero si de alguna manera conocéis o pensáis que puedan haber tenido algún tipo de impacto en imaginarios y en políticas sociales y cuál es su relación con los principales canales y agentes del arte contemporáneo. Es decir, ¿qué relación mantienen estas prácticas con las instituciones públicas, universidades, museos, centros de arte, etcétera, con entidades privadas? Es decir, vamos a pensar en los premios botín de artes plásticas, en la beca de BVA, etcétera, con el mercado del arte, si esto se vende en galerías o no, si se debería vender o no se debería vender, luego lo vamos a pensar, con la crítica y el comisariado y con el tema de la mediación, es decir, a partir de todas estas prácticas se van a poder hacer talleres didácticos, de qué manera, a partir de qué edades se deberían hacer, no se deberían hacer ningún tipo de mediación, ni trabajar a partir de todas estas ideas con gente y esto es una cosa, es decir, es mejor que jueguen con la Playstation a según qué juegos que hablar de según qué cosas con según qué edades. Lo recuperamos al final. Vale, en este diagrama de aquí, bueno, pues he querido recuperar el término transfeminismo porque bueno, es un término que se ha venido usando más que queer, como arte queer, luego vamos a ver cuándo se ha usado arte queer y bueno, sobre todo para recuperar que realmente pasan muchas cosas, habéis leído con el transfeminismo, bueno, es un término que se acuña antes, que sale como en algún testillo, creo que Miriam lo dice, como a principios de 2000 en algunas jornadas feministas, pero realmente cuando se populariza es cuando se firma el manifiesto por la insurrección transfeminista que surge en las jornadas feministas de Granada en 2010, creo, que son el aniversario de las primeras jornadas feministas estatales, ¿no? Y entonces realmente una de las cosas sobre las que más hincapié se hace es el cuestionamiento de la categoría mujer, mujer entre comillas, mujer cis, mujer biológica, biomujer, se le ha llamado de muchas maneras, como único sujeto político del feminismo. Es decir, en ese sentido, yo voy a recuperar algo de Miriam, que me he leído, esto es lo que tiene el metro y los cercanías, que pues, cosas que tienes un montón de tiempo para leer, sobre todo durante la última década ha permitido la articulación de discursos minoritarios dentro de lo que es el propio feminismo incluso, prácticas políticas, artísticas y culturales que estaban emergiendo en las comunidades feministas, ocupas, lesbianas, anticapitalistas, maricas y transgénero, ¿de acuerdo? Es decir, se repiensa, hay una serie de pequeñas acciones y de pequeños pensamientos que se producen de manera fragmentada en diferentes sitios y que realmente cuando se pone en común con otra gente que está produciendo, digamos, o está formulando esas subjetividades de alguna manera, de repente se entiende como que eso nos está recogiendo por parte del feminismo, como feminismo, mamá feminismo, feminismo, gente que has leído y con la cual te admiras, pero que de alguna manera estás viendo que tu situación, tu subjetividad en ese momento pues no está siendo recogida porque está siendo puesta en un segundo, en un tercero, en un cuarto plano, en un quinto plano, cuanto además, es decir, dependiendo de según qué feminismo, ni siquiera lo que son las propias trabajadores sexuales son incluso consideradas como mujeres, entonces ahí entra toda una serie de crítica y se produce esta cuestión. Entonces hay una serie de grupos, yo he puesto aquí, esto no sé cómo se dice, no son todas las que son ni están todas las que, no sé, muy bien eso, como se dice que siempre a la gente le queda muy bien, pero aquí en Magenta, bueno, pues tenéis alguno de los grupos que yo he puesto así como por orden de aparición, que han ido apareciendo, que empiezan a formarse con el arranque del siglo XXI, es decir, creo que Medea es en el año 2000 y por ejemplo Orgía, que es el grupo al cual pertenezco, es 2001, Gerskula y Porno también 2001, por ahí y así se van formando y entonces es una serie como de colectivos o de personas que realmente empiezan a trabajar con una serie, están trabajando, quiero decir, al margen, pensar que estamos hablando de grupos de 2000, 2001, que no hay ni la palabra transfeminismo, ni arte queer, ni absolutamente nada y que empiezan a producir una serie de trabajos artísticos que tienen que ver con toda una serie de cuestiones que luego van a ser reivindicadas en ese manifiesto y en todas esas charlas, esas jornadas, etc. Bueno, pues una de las cuestiones en las que coinciden, digamos, entre toda su diversidad es en una representación crítica, no normativa y no naturalizada del trinomio sexo-género-sexualidad. A partir de ahí, dentro de eso, hay una serie de signos identificativos como sería la reivindicación de la autonomía, es decir, todo el rato la exaltación de la subjetividad dentro de esos parámetros de sexo-género-sexualidad, la transgresión también, es decir, la realización explícita de una serie de prácticas no normativas y no naturalizadas de género y de sexualidad, la discontinuidad, la discontinuidad yo aquí lo pongo en el sentido un poco de dentro de lo que es la propia noción de estilo, no sé si sabéis que en el mercado del arte, por ejemplo, cuando tú haces tu obra todo el mundo tiene que saber que tú eres tú, ¿de acuerdo? Es decir, esto de cortar y de repente tú ser un tú calidoscópico, ser un tú múltiple, eso es algo que le cuesta mucho porque es mucho más difícil de absorber por la institución arte, por la institución mercado, etc. Y también discontinuidad por el tema de la precarización del trabajo, es decir, los pocos recursos económicos y bueno, ahora vamos a ver algunas de las estrategias un poco de financiación y de tirar para adelante, en pocas palabras, ¿no? Otra de las cuestiones sería el comportamiento lúdico, el gusto por el juego y el simulacro, hacer cosas que son realidad, hacer parecer cosas que no son, el humor, el uso del propio cuerpo, van a ser grupos y artistas que en vez de utilizar el cuerpo de otras personas van a trabajar a partir de su propio cuerpo, también va a haber una gran inclinación por la utilización de la prótesis, también dependiendo de diferentes, la prótesis y no solamente vamos a hablar que hablamos de prótesis, estamos hablando de queer y de transfeminismo y estamos todos, dildos, dildos, más cosas que hacen como, que incluso sirven de dildos y luego también hay un gusto precisamente por ese uso del propio cuerpo, por el autorretrato, sea en clave documental, documentalista o en clave de ficción, es decir, un autorretrato de ficción o un autorretrato en clave documental. Vale, este, luego si os interesan los diagramas, se lo puedo pasar y que os los envíen si sí, pues yo os los envío de mil amores, vale, así para que no estéis ahí porque además son un poco lío y voy a pasar así un poco rápido. Vale, esto, ¿cuándo sucede o de qué manera pasa? Pues pasa en un momento en el que no tanto, pues esto es como lo de los 90, Judith Butler escribe Género en disputa, en el 90 de repente la fiebre de lo queer, la performatividad por todas partes y de la misma manera que va a haber gente que va a trabajar con cuestiones que tienen que ver con lo queer, que bueno, pues por ejemplo estuvieron Cabello Carceller o Jesús vendrá próximamente, Jesús Martínez Oliva o LSD o la Radical Gay, que van a leer todos esos textos en el extranjero y los van a leer en inglés, pues digamos que toda esta generación ya vamos a leer la traducción del siglo XXI que se hace en el PUEG, ¿vale? Nosotros ya no lo vamos a leer en castellano con todos sus aciertos y todos sus errores, pero sobre todo al mismo tiempo se va a producir una traducción bastante voluminosa de autores de los estudios visuales, no sé si conocéis la línea metodológica de los estudios visuales, los estudios visuales estarían englobados de la misma manera que están los estudios queer y un montón de estudios dentro de lo que son los estudios culturales, ¿de acuerdo? Entonces los estudios visuales lo que van a proponer también a súper grandes rasgos, porque me voy a cargar todas las teorías de Mitchell, de Moxey y de toda esta gente, básicamente en romper la diferenciación entre el arte con mayúsculas y el arte con minúsculas, ¿de acuerdo? Entonces van a intentar reivindicar la importancia de lo visual, de la visualidad, desde un punto de vista político, desde un punto de vista del impacto de los imaginarios sociales. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con mis alumnos, yo soy profesora de gestión del proyecto artístico, cuando pido los referentes visuales, ¿no? Pues si algunos dediquéis a eso, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes? ¿No? En plan de cuáles son… Yo siempre digo, ¿referentes artísticos? No, referentes visuales, y dentro de los visuales también puede haber artísticos, porque no me creo yo que estéis todo el día metidos en un museo, o estéis todo el día leyendo catálogos de arte, ¿no? Estáis viendo películas, estáis viendo videoclips, estáis viendo gente que lleva camisetas, de con qué fotos, yo qué sé, yo pienso en las fotos que llevaba yo para forrarme la carpeta cuando iba al instituto, y todos los comis que leen, los libros, todas esas imágenes que tú ves y que consumes y que de alguna manera transforman tu imaginario, ¿no? Entonces, de alguna manera hablan en esa línea. Entonces, yo creo que cuando también llegan estos textos, coincide, es un momento en el que realmente hay como… está un poquito mejor visto, ¿no? Que haya una cierta dilatación, una cierta expansión de lo que son las prácticas artísticas, ¿no? Es como… pues venga, más cosas. Y entonces yo aquí os lo he intentado articular en relación a las fases proyectuales de la producción artística, ¿no? La preproducción, la producción y la posproducción. En el ámbito de la preproducción y de la producción, aquí introduzco la cuestión del contrato disciplinar, que es una cosa que explico un poco más en el libro de Transfeminismos, cuando escribí sobre estas cosas hace un par de años, y usé lo del contrato disciplinar, también influida por el libro de Preciado, del Manifiesto Contrasexual, lo que son los contratos sexuales, porque a principios de los 2000, básicamente cuando tú leías cualquier biografía de cualquier artista o cualquier currículum, todo el mundo ponía artista interdisciplinar. Y entonces era como, ¿pero esto qué es? Claro, porque antes uno ponía pintor, escultor, tal, pero era artista interdisciplinar, artista multidisciplinar o artista transdisciplinar, que esto ya… cuando además ni interdisciplinar, ni multidisciplinar, ni transdisciplinar tienen nada que ver entre sí, es decir, un poquito el corazoncito, tiene que ver la cosa con la disciplina, pero no. Y entonces yo dije, se acabó. No pienso poner que este grupo de gente son interdisciplinares, porque es como un cajón desastre, es como decir nada, o sea, no estoy diciendo nada. Entonces me interesaba mucho la noción de contrato disciplinar, básicamente porque un contrato es algo que empieza y se acaba, donde tú además vas a dejar una serie de cosas claras, ¿no? Y donde además te va a permitir que en este contrato yo voy a hacer esta cosa, en este otro contrato voy a hacer esta otra cosa, y además, como además va a ser un grupo donde las prácticas colaborativas van a florecer, que luego esto es otra cosa también, ahora todo son prácticas colaborativas, pues entonces, no, yo hago sin interdisciplinar prácticas colaborativas, yo ya no entiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces lees todos y lees todos los statements y todos los currículums y son todos iguales. Entonces era en plan de, no, cada contrato además te permite, es decir, yo estoy colaborando contigo, estoy colaborando contigo porque quiero hacer esto contigo, porque voy a hacer esto, porque vamos a trabajar con sonido, vamos a trabajar con vídeo, vamos a trabajar con performance, y cuando se acaba este proyecto, se ha acabado, ¿no? Y por eso me gustaba un poco usar la idea de contrato disciplinar. Pues aquí como señas de identidad dentro de este contrato, he puesto el tema del continuismo feminista, ¿no? Es decir, y de hecho el uso de transfeminismo es, es decir, no renunciar a ese vínculo con todo lo que se ha hecho, las cosas fantásticas que se ha hecho, pero también una ruptura con lo que es la propia tradición también de cierto feminismo y también con la tradición propiamente del arte contemporáneo. Dentro de esos contratos disciplinares también como característica estaría el apropiacionismo de una serie de disciplinas o de medio de expresión que no serían propios de las prácticas artísticas contemporáneas o no de esa manera, con esa intencionalidad, como sería la acción pedagógica, es decir, el trabajo, la realización de talleres, no con el fin de que sean talleres en sí mismos, sino como que sean, digamos, piezas procesuales que van a devenir en vídeos, van a devenir en revistas o van a devenir en una serie de formatos, ¿no? Entonces, lo que es la acción pedagógica como una especie como de medio de expresión o de disciplina dentro del arte procesual. El tema del drag y de las mascaradas va a ser otra de las cuestiones que se va a apropiar también, que no sería específicamente propio, aunque podemos hablar de muchísimos artistas, vamos, yo creo que tengo como tres o cuatro powerpoints de artistas que trabajan con el tema del drag desde principios de siglo y el tema de las manifestaciones, también como un formato, como un medio de expresión artístico. Luego en esta preproducción o producción, otro de los signos de identidad sería el término de este DIY, ¿no?, de do it yourself, hazlo tú mismo, ¿no? De, bueno, pues también con todo este tema de la precarización, bueno, pues, es decir, buscarte tú las mañas para solucionar realmente porque tú tienes un proyecto y quieres hacer algo en concreto, ¿no? Entonces, buscarte, no, pues este colega sabe esto, este lo otro y, bueno, pues esto estaría muy relacionado con ser autodidactas. Aquí dentro de estas personas, artistas y tal, la mayoría, aunque luego la gente, veremos, vamos a leer que se empeñará en demostrar lo contrario, tiene una formación artística, también hay otra gente que no tiene una formación artística, pero en general sí que hay, yo sí que reconozco que hay una cierta tendencia hacia ser autodidacta. Yo creo que en general toda la sociedad ha habido una cierta tendencia porque si no YouTube no estaría plagado de un montón de videotutoriales para hacer cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Que queréis hacer un capture de crochet, hay un videotutorial en el YouTube que os va a enseñar cómo hacer un videotutorial de crochet, un capture de crochet, ¿no? Entonces, esto quiere decir que también ha sido una tendencia un poco social. Luego, otra de las señas dentro de este contrato disciplinar sería la hibridación de disciplinas académicas, ¿no? Cómo mezclar cosas y ponerlas juntas, ¿no? Y hacer y agitarlas, ¿no? Pues usar, por ejemplo, en vez de hacer piezas vídeo, ¿no? Pues vídeos, pero también performance, ¿no? La vídeo performance. Usar mucho la vídeo performance o trabajar con teatro performance o con cabaret performance o con proyectos sonoros de performance. Entonces, la cuestión de o fotografías que son fotografías que casi que son acciones documentadas fotográficamente pero que al final son piezas fotográficas, ¿no? Entonces, siempre la performance y cuando no la performance, esa noción de performatividad a la que alude Butler a partir de los textos de Austin, sí que va a estar de alguna manera ese carácter proactivo, ¿no? De las piezas va a estar presente en la mayoría de los trabajos. Y luego con el tema de la preproducción y la producción, muy importante estaría el tema de la autogestión y el tema del crowdfunding. Yo no sé si habéis financiado… ¿Cuánta gente aquí ha financiado algo por crowdfunding? Un montón, si es que, claro. Entonces, aquí hay muchas cosas, por ejemplo, relacionado con esto, yo creo que la última cosa, y os recomiendo, si queréis que haya una muestra marrana en Chile, está el crowdfunding en Berkami, así que aprovecho para hacer difusión para que sea posible que haya muestra marrana en Chile y para que salga también el libro de identidades trans que están haciendo desde Barcelona, que además es una coedición con Bellaterra y con un montón de cosas y que todavía les falta un poquito también. Es decir, esto va un poco como así, pero al final, así, con la autogestión y el crowdfunding han salido muchísimos proyectos. Son pocos, muy contados los proyectos que han tenido algún tipo de financiación o algún tipo de beca o algo así por parte de algún tipo de institución, jamás de una empresa. Si ha habido alguna empresa que ha colaborado ha sido Steinberg, la de las latas de cerveza, porque vendiendo latas de cerveza se ha recaudado dinero en las cafetas para poder financiar proyectos y financiar jornadas y traer a gente para que hablar en cosas. Y yo creo que los proyectos esos que estoy comentando, que igual sí que han sido becados, es bastante curioso, pero todos los que me vienen a la mente han sido proyectos que tenían un carácter sonoro, no visual. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto ya nos da un poco pistas de por dónde van los tiros. Luego, en el ámbito de la postproducción, o sea, lo que respecta a la difusión y la distribución, sí que, es decir, los canales por antonomasia han sido internet, obviamente, los seminarios, las jornadas, las fiestas y las sex parties. Yo ahí he metido lo de Fachin, porque era una cosa que me gustaba mucho, que era lo de las folladas públicas, igual que se hacían las muertes públicas y las besadas públicas, pues ya dentro de este colectivo lo que se hacen son folladas públicas en determinados espacios, también a veces algunos simulacros. Y qué duda cabe, que claro, a principios del siglo XXI, y pensando que todos estos colectivos, pues bueno, había un grupúsculo que estaba en Barna, otros estábamos en Valencia, había gente también que estaba en el sur, había otra gente que estaba en el País Vasco, y básicamente a través de los blogs y a través de las redes sociales hemos estado todo el tiempo en contacto y siempre súper informados de que había una manifestación, de que había una jornada, que te podías ir a tal sitio porque había un seminario, y donde se ha compartido muchísimo la información. Entonces eso ha cuestionado de alguna manera, como esta red, que obviamente esto no es una familia feliz, es decir, nos hemos tirado los trastos algunas entre nosotras, no tirarnos los trastos, de tirarnos los trastos, de pelearnos, esos también nos los hemos tirado, obviamente. Y luego relacionado un poco con el tema de la difusión y la distribución, yo creo que lo que siempre ha primado ha sido el tema de la libre circulación, y casi siempre se han utilizado licencias Creative Commons o Copyleft, donde de alguna manera se ha velado, es decir, por qué las producciones culturales circularan libremente. Sí que a veces ha sido citar igual o no modificar, porque esto no es un código de software, como lo han cenado en algunas de estas licencias, pero siempre un poco así. Y luego muy relacionado con el tema de la libre circulación estaría la cuestión de la autoría, hemos visto que hay muchos nombres grupales, Medea, Girls Who Light Porno, Orgía, Postop, etc. En el tema de la autoría, bueno, pues se va a caracterizar por que estos grupos van a ser casi siempre estructuras horizontales, donde no va a haber una persona que va a ser la líder, y luego van a estar todas ahí en lo que usted mande, van a ser estructuras horizontales, afectivas, de grupos y colectivos que van a utilizar normalmente o nombres grupales o van a utilizar pseudónimos o van a utilizar nicknames, incluso algunas personas físicas también van a utilizar esos pseudónimos o estos nicknames, porque pensemos también que mucha de esa actividad va a empezar a arrancar y a ponerse en marcha dentro de la red, y lo más habitual es que cuando tú te conectas o en chat son determinados sitios que de repente te pongas para empezar, o sea, eso ahora ya no está tan de moda, pero antiguamente yo sí que me acuerdo que todo el mundo tenía su alteriego para conectarse a la red, ahora ya la gente pone más su nombre, o pone su inicial y su apellido, pero antiguamente todo el mundo, pues yo qué sé, se ponía, yo qué sé, yo tenía uno que era mujer chicle, que lo usaba, de las primeras, fue mi primer correo de hotmail en los años 90, o sea que un poco así, ya no lo tengo en uso. Vale, ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Ni lo miramos, yo sigo, ¿no? Vale, muy bien, vale, pues ahora me voy a cepillar en 10-15 minutos, yo creo, vamos a hacer como un repaso rápido por algunos grupos, algunas piezas, sobre todo para que nos dé tiempo a poder comentar, vale, aquí tenemos trabajos de MEDEAC, MEDEAC es un grupo que es bastante activo, son vascas, y empezaron como un grupo de teatro feminista, que luego incorporó el teatro de calle, acciones que tenían que ver con la performance de género, con las sexualidades en el espacio público, en las manis, en otro tipo de formatos, pues creo que las que hay ahí es en Tabacalera, etcétera. Ahora, yo paso y os voy enseñando cosas. Estos son unos vídeos de Girls Who Live Porno, vale, yo os voy diciendo, y siguen en activo, Girls Who Live Porno nos siguen en activo, era Agueda Bañón y María Llopis, Agueda Bañón, de hecho ahora está de portavoz, de portavoz de comunicación, ¿no?, de Barcelona, ¿no?, de Ada Colau, y María Llopis, pues ha hecho carrera en solitario como María Llopis, no la voy a explicar, porque es María Llopis y ya sabéis quién es. Ellas han trabajado mucho con el tema de la videoacción y sobre todo con cuestiones que tenían que ver, como su propio nombre indica, Girls Who Like Porno, con cuestiones que tenían que ver con la construcción de la pornografía normativa. Si habéis leído sobre cuestiones que tienen que ver con la pornografía, con la pospornografía, bueno, pues la pornografía nace junto con la medicina y el derecho, nace en el 18, creo, y de alguna manera es una especie como de tecnología visual que regula los cuerpos buenos, ¿no?, los cuerpos malos, ¿no?, las prácticas sexuales que deben realizarse y las prácticas que no, ¿no?, de alguna manera lo que sería la pornografía mainstream. Cada vez más todo lo que veo últimamente de pornografías, pues, o sea, lo que a principios de los años 2000 se intentaba hacer como posporno y aquí, por ejemplo, en este vídeo de la bestia vemos un poco el tema de la videoacción, ¿no? Si os fijáis, está todo el rato, María está todo el rato mirando, voy a hablar de este ejemplo, está todo el rato mirando la cámara. No es una acción que se desarrolla y hay una cámara que lo está grabando, sino que ella todo el rato está haciendo la acción para la cámara y se está relacionando con la cámara, ¿no?, para que entendáis un poco la diferencia entre vídeo, videoarte, ¿no?, y videoacción. Vale, esto lo he pasado yo sola, ¿cómo le he dado? Se ha hecho así como una cortinilla. Bueno, esto es Corpus Delecti, esto es una acción pública, protopoesía, donde lo que hacen es erotizar o sexualizar el espacio público de Barcelona. Corpus Delecti ya no está en activo, esto sería otro de sus trabajos, que es un vídeo, Gender Lab, donde trabaja, si os fijáis, con trasplantes de prótesis que van implantando, realizan una serie de prótesis que van trasladando y van modificando determinados cuerpos. Esto es Quimera Rosa, que va a trabajar muchísimo con la performance y con proyectos que tienen mucha relación con lo performativo, pero también con los fluidos y con el sonido. Van a trabajar con algo que ellas llaman body noise, esto, por ejemplo, es la que la recibo, y van a trabajar con una estética muy cibor, donde, por ejemplo, en este proyecto, que es Sexus 3, saca la violinista. Recomiendo que lo sigáis porque muchas veces hacen performance aquí en Madrid, van pasando por muchos festivales de performance, incluso de teatro. Lo que hacen es implantar sensores de sonido en lo que es en el propio cuerpo a través de técnicas de manipulación propias del BDSM, como por ejemplo ahí en ese caso estamos viendo, ¿veis bien las agujas? Y entonces van a trabajar a través del frotamiento, etcétera, y van a componer una serie de sonidos a través de las propias ficciones de los cuerpos. Aquí tenemos a POSOP y, por ejemplo, estas imágenes son de la revista Perras en Acción, que es Perras en Acción 1, 2 y 3, y como veis son imágenes que son resultado de diferentes talleres, bueno, pues que están hechos aquí y allá, esto, por ejemplo, es en Lima. POSOP han trabajado bastante con lo que es el formato del taller, si veis, por ejemplo, trabajo también con toda una serie de prótesis DIY, de ir al chino, además son muy de ir al chino y con el chino van, se llenan el carro en el chino y se van, hacen el taller y hacen cosas asombrosas y fabulosas y hacen imágenes increíbles, la verdad. Estas imágenes son de la... de la bata de Boatiné, pertenecen a una revista, Pirate, que también fue autofinanciada y esto, por ejemplo, es una performance colaborativa que también está POSOP, pero está Quimera Rosa y está Tokio SS, que se hizo en el Palau de la Virreina como conmemoración de la exposición del homenaje a Ocaña. Aquí tenemos vídeos donde se va a trabajar el tema de las cuestiones de género con el tema de las implantes y prótesis, ahora más relacionado con el tema de género, como veis, seguimos en la onda de la videoacción, aquí en esta pieza también, Fantasía POSNuclear, donde se va a trabajar con todo un imaginario cíborg, casi futurista, y donde se va a trabajar con diferentes prótesis y diferentes personajes que van a intervenir y se van a adueñar de esta fábrica abandonada que creo, si no recuerdo mal, es el sitio donde luego un año más tarde o el año anterior se hizo el Queer Option de Barcelona, el festival. Y aquí, por ejemplo, este vídeo es de un cariz diferente porque realmente aquí vemos imágenes pero es un encuentro de dos personas, es un cruising que acaba en polvo en una feria abandonada de Berlín de dos personas trans y, bueno, pues sería un vídeo donde realmente no estaría, digamos, la cuestión de la performance porque realmente es un vídeo de post-porno donde hay un autorretrato que aquí podríamos discutir si esto tiene que ver con el, si la post-pornografía podría ser documentalismo o si aquí, es decir, como hay un guión estamos trabajando con la ficción aunque las personas que están interpretando esos roles son personas reales y que están follando de verdad. Entonces eso sería una cosa también como que podríamos comentar. Aquí tendríamos a Diana Torres, bueno, que la conoceréis más por la pornoterrorista y que realmente ella trabaja con la hibridación también de poesía en sus recitales de poesía y performance. Aquí es una colaboración, creo que esto fue, bueno, esto se hizo en el Teatro Pradillo aquí además también, una colaboración con Ideas de Estrogin Muros que es un colectivo italiano arreglado en Valencia a finales de los 2000 y donde van a empezar a trabajar ellas con la cuestión del teatro. Esto ya es Ideas de Estrogin Muros que esto sería lo que es algunas imágenes de pornodrama que fue un espectáculo teatral donde se hibridaba, donde pasaban cosas de verdad porque la performance, no sé si sabéis que pasan cosas de verdad, no es como en el teatro que pasan cosas de mentira, por eso era muy difícil. Yo de hecho estuve, hace un par de años estuve en la Universidad de Toulouse donde tienen estudios teatrales y hablan mucho de performance, les estuve hablando de, me invitaron para que hablara de estas cosas y estaban muy escandalizados además porque yo fui la única que habló de estas cosas, o sea, era un seminario que se llamaba Queer pero había Marguerite Duras, había una ponencia sobre Marguerite Duras y que partía a mesa la de Marguerite Duras y yo con mi ponencia, entonces yo hablaba y entonces me preguntaban todo el otro, me decían no, porque claro, eran todos profesores de teatro y yo era profesora de arte contemporáneo y decía es que el teatro no es performance y me decían no, 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 aquí, entonces todos los estudiantes de teatro ahora en la Universidad de Toulouse que además es una disciplina como muy arreglada, todos hacen performance y para ellos, pero claro, yo me fui y dije yo quiero ver esta performance y yo dije, esto es teatro. Otra cosa es que no sé, un teatro al italiano, al cubo o tal, digo pero lo que está pasando no es real, o sea en una performance siempre es real, es decir, el performer, la performer se expone a lo que suceda, o sea el teatro, el teatro hay una representación donde tienes un guión, puede tener un carácter digamos un poquito más transgresor, un poquito más contemporáneo y tal, pero no es una cosa así italiana con escenografía y un montón de personajes y un gran guión donde puede haber incluso improvisación pero no es real, entonces aquí por ejemplo sí que es real, pero sí que utiliza muchas estrategias del teatro, esto sería otro de los montajes que sería pornocapitalismo donde van a trabajar con el tema del cortocircuito de sexualidad dentro de lo que es el sistema capitalista como veis aquí en varias de las cuestiones y luego tendríamos aquí como otro ejemplo de idea de Destroying Muros donde en vez del teatro sustituyen el teatro, es decir, en la performance sustituyen el teatro por el cabaret y entonces en el borrador buttons lo que hacen es una adaptación súper libre o no tan libre a veces del manifiesto Scum de Valeria Solanas y lo cantan y lo bailan, me ha quedado como la sevillana y lo cantan y lo bailan, bueno pues eso y han estado además lo han movido creo que han estado aquí en Madrid y entonces serían otras cuestiones híbridas que tendríamos. Yo esto me voy a pasar muy por encima esto es orgía que como esto me lo sé más yo porque es mi propia obra y además aquí hay obra muy antigua me puedo tener la debilidad de enrollarme más aquí tenemos una primera parte como muestra de los primeros trabajos vídeo que están hechos muy en relación a este trabajo con el análisis de la imagen pornográfica y luego a mediados de la década empezamos con todo un trabajo que tenía como fin explorar todas las prótesis y toda la construcción de la masculinidad ese trabajo por ejemplo es un libro reversible donde trabajábamos con el tema de los géneros híbridos de la hormonación además eran cosas que nosotras no teníamos y ahora lo digo con la boca así abierta ni idea es decir que hacíamos como de manera muy intuitiva pero algo pasó en el aire porque yo me acuerdo cuando hicimos estas imágenes o sea al mismo tiempo yo creo que fue cuando Cabello Carceller hicieron el casting de James Dean que fue el primer trabajo que hicieron sobre travestismo sobre drag de alguna manera y fue en el año 2004 todo esto a nosotras no nos interesaba esa primera aproximación era una aproximación como mucho más intuitiva porque a nosotras nos interesaba muchísimo investigar sobre la masculinidad del tardofranquismo y analizar sobre todo como ya habíamos comprobado que la masculinidad se construía igual que la feminidad como que era como un postizo ya lo teníamos muy analizado pues entonces nos dedicamos esto fue como una tortura china estuvimos como un año y medio dos años viendo un montón de películas de pajares de ozores un montón de publicidad de los 60 era como tener o sea como ver reposiciones de cine de barrio que siguen poniendo las mismas pelis ahora mismo aunque ya se hayan muerto varias presentadoras siguen poniendo las mismas pelis bueno pues nosotras por placer por placer no por investigación por feminismo entonces lo que hacíamos es que nos torturábamos luego nos llevamos a las bares nos íbamos a tomar una cerveza yo me acuerdo que porque claro después de hacer esta serie hicimos también un taller de hecho nosotras nunca hemos hecho un trabajo realmente de drag king sino que hemos hecho un trabajo de taller de reyes nosotras lo llamamos taller de reyes que eran los palos nosotras trabajábamos los palos de la baraja horoscopas bastos y espadas luego metimos el de dildos también como un palo extra porque controlábamos ahí el tema y estuvimos estudiando mucho esta cuestión pues a través de talleres a través de de producciones fotográficas bueno pues eso era bastante incluso angustioso porque nos íbamos a tomar una caña y estábamos todo el rato mirando porque claro decíamos mira porque esto es como lo de ocupar el espacio que además hacíamos en los talleres porque la feminidad es como te asegura el mínimo de tal y entonces nosotras veíamos pero claro no estoy diciendo estoy hablando de género no de hombres la vinculación de género a hombres y mujeres de hecho nosotros por ejemplo en nuestros talleres menos en este que fue para las jornadas de lésbicas la FLGT que se hicieron en Valencia ese año en el otro taller por ejemplo participaban hombres cis porque nosotras entendíamos que la masculinidad o la feminidad no era propia ni de los hombres ni de las mujeres y que se podía trabajar y que se podía deconstruir entonces cuando llevamos ahí a las terrazas y veíamos no decíamos qué gusto de ocupar el espacio veíamos analizábamos cómo la gente se sentaba cómo la gente se balanceaba cómo la gente se ponía de pie y estábamos ya obsesionadas y entonces ya pasamos de hacer eso porque estábamos estuvimos varios años trabajando sobre esto esto es un proyecto que tiene que ver con el sonido y con la naturalización de los géneros de las especies y es un proceso un proyecto muy largo donde hay una hibridación entre el happening el discurso la ilustración el muralismo la conferencia etcétera este sería de los dos últimos proyectos que os voy a enseñar sería el proyecto de follarse la ciudad donde vamos a empezar a trabajar con una especie como de proyecto de finción que va a ir una especie como de giganta que va a ir devorando diferentes monumentos emblemáticos de carácter fálico de diferentes ciudades y los va a ir convirtiendo en souvenirs que van a poder ir utilizarse a modo de dildos y este sería el último proyecto en el que llevamos trabajando ya unos añitos porque como nos dedicamos a muchas cosas y porque nos autofinanciamos las producciones que sería un proyecto que tiene que ver con el que repiensa como qué historia del arte sabemos o qué historia sabemos qué historias nos han contado cuáles no nos han llegado y un poco a partir de la cancelación de la historia de Hatsesup pues entonces nosotras nos hemos inventado una dinastía que se llama la dinastía de la pirámide invertida y entonces estamos trabajando un poco en relación a un imaginario que tiene que ver con el BDSM y a todos lo que son las deidades egipcias por ejemplo esta pieza la hicimos para aquí no se ve bien pero es un capitel donde trabajamos con el capitel hay un capitel que es del loto egipcio típico y entonces esto era para una exposición donde se trabajaba con el tema de la pedagogía artística y de lo queer y entonces nosotros como realmente los jeroblíficos se utilizaban para enseñar cosas y para narrar historias pues nosotros todo nuestro capitel realmente pues es como se hace un fisting vaginal hasta llegar al squirting al charquito como dice la ciga o a la corrida y para cerrar antes de volver a recuperar las preguntas he puesto esta imagen por todo lo que es el tema de la cuestión porque he pasado muy de puntillas por todos estos ejemplos que son muchos faltan un montón de ejemplos de un montón de gente he puesto más ejemplos de mi colectivo porque obviamente me los sé mejor y los puedo explicar mejor que los trabajos de colegas pero esta serie fotográfica que hicimos que se llama Sculpture Riot surgió mientras estábamos haciendo este capitel cuando estábamos haciendo este capitel pues nosotros nos enfrentamos de repente a un super pedrusco que pesaba como 200 kilos que teníamos que subir con pluma y en el proceso en el que estuvimos trabajando la piedra nos dimos cuenta que mientras nosotras transformábamos la piedra la piedra nos transformaba a nosotras y entonces en ese proceso de un mes que estuvimos trabajando porque fue un trabajo no sé si habéis hecho ¿quién de aquí ha hecho talla en piedra? ahí estamos ya lo sabéis ¿no? te pone cachas bueno a no ser que lo uséis todo mecánico y no hagáis nada si es todo radial no hacéis nada pero bueno básicamente tuvimos un proceso de metamorfosis física en todo ese mes que nos resultó muy interesante también porque lo que es el propio taller nosotros llamamos a esto como porque no sabíamos decíamos pues esto es como un drag o sea es como un proceso de transformación no nos estamos hormonando pero es un proceso de transformación transgénero donde además estamos incorporando un proceso drag que no es ni queen ni king porque realmente es como de laboratorio porque realmente la parafernalia si habéis trabajado con epis es decir es muy muy bd semera muy lésbica ¿no? o sea las botas con la punta de acero los monos los arneses los cinturones los guantes las gafas que decir hay toda una los pañuelos ¿no? las bandanas las bandanas que se usan de código del código de la bandana pues también están como muy presentes ¿no? entonces nos interesó mucho documentar realmente este proceso también transgénero de transformación en lo que era nuestro propio proceso creativo discusión he ido súper rápido es que quiero que nos dé tiempo a hablar si ahora hay cualquier duda me la preguntáis discusión vale aquí tenemos otra vez las preguntas vale existe una producción artística contemporánea queer en el estado español hoy yo he repescado que esto los textos que he repescado os lo voy a pasar a a colectivo para que os los hagan llegar vale pero este es un texto muy 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 viejito esto lo tenía por orden y ya se me ha desordenado porque es un disáster vale este es un texto súper antiguo del año 97 de la revista Acción Paralela no sé si os suena o bueno esto lo lo editaba José Luis Brea antes de llevárselo a Cendeac que luego se convirtió en la revista Estudios Visuales pero que tenía la misma maquetación vale y hay un artículo de Juan Vicente Aliaga curiosamente uno de los comisarios de la exposición Genalogías Feministas junto a Patricia Mayallo que se titula existe un arte queer en España y ahí lo deja en este artículo él habla de trazar características de ese arte que ahonda en lo gay lésbico como vía hacia lo queer no acaba mucho de concretar nada y habla como señas identificativas impúdicas exhibición del cuerpo exploración de prácticas sexuales no mayoritarias o representaciones explícitas de sexualidad y entre los artistas cita a Azucena Vietes a LSD lesbiana sin duda a Cabello Carceller a Jesús Martínez Oliva y a Les Francés bueno que Azucena Vietes también pasó por LSD igual que pasó María José Belbel o Preciado también pasó por LSD bueno que fue un colectivo bastante activo en la Madrid de los 90 entonces existe una producción artística contemporánea queer en el estado español hoy debería diferenciarse de la práctica artística feminista es decir de la misma manera que entonces deberíamos y yo ahí lo lanzo que hubieran prácticas artísticas que en vez de llamarse queer pues se llamaran de la diferencia o prácticas artísticas ecofeministas es decir si estamos hemos estado hablando que el transfeminismo sería digamos un feminismo más dentro de todo lo que son los feminismos y estamos hablando de lo queer como transfeminista dentro de las prácticas artísticas debería diferenciarse existe venga va quien se arranca que yo ya voy a beber agua que ya habla un montón os he dejado muertos empezad como una metralladora y muertas quien se arranca venga vosotros es que vais a hacer lo de siempre cuando tú organizas un curso quizás venga no se arranca nadie voy a hablar yo para no dejar mal alguien que trabaje con prácticas aquí ha habido manos que se han levantado cuando yo he dicho que si alguien trabajaba con prácticas artísticas queer alguien que haya levantado la mano antes ¿qué opina? ¿existimos o no existimos? si nadie habla no vamos certificados venga por allí vamos hola cuando la nombra se existe levantando la mano si yo creo que sí que existe en cuanto lo nombras existe y bueno tú lo has dicho efectivamente a lo largo de toda la historia del arte pues se ha ido diferenciando parcelas ¿no? porque hablar del arte es tan extenso y que no trabajo directamente con prácticas queer pero sí que quiero que cada vez lo atraviese más en mi en mi diario en mi cotidiano porque soy profa también de plástica de dibujo y tal en secundaria y y me gustaría que cada vez estuviese más integrado en el bueno pues con los chavales en la en la pedagogía y tal porque leyendo el texto hay una cosa que dice que la violencia identitaria y es tremenda es tremenda en el en el sistema normativo de educación y estaría genial que todo esto pues no nos atravesara lo que pasa que luego es que la realidad también que que vivimos en contextos hiper patriarcales machistas y tal o sea pasar por un por un instituto hacer un taller de tres días y tal bueno por algo se empieza pero es que se necesitaría estar constantemente pues eso que sea fuese muchísimo más transversal todo esto sin nada que me ha encantado tu trabajo y me gusta mucho muchas gracias esto me lo apunto porque luego como voy a retomar otra cosa te apunto ¿cómo te llamas? María Jo María Jo pues te voy a apuntar como luego voy a preguntar otra cosa ya te tengo pichada nadie más quiere pronunciarse por aquí por el centro por el fondo por aquí más delante nada pero bueno no tenéis opinión en concreto o no queréis hablar es decir podéis decir un sí o podéis levantar la mano venga existe una producción artística contemporánea que pone en el estado español ¿quién opina que sí? ¿los demás opináis que no? ¿no opináis? bueno pero no estamos hablando tanto de una cuestión ah vale pero bueno estamos hablando de las prácticas que se hacen aquí no que tengan un carácter porque por ejemplo Quimera Rosa Ceci Jan es francesa y Ceci es argentina las ideas de Estrogin Muro son italianas y viven aquí quiero decir que es que se produce en el estado español pero no tiene por qué ser gente que sea exactamente de aquí o sea no no pasa nada sobre todo lo que nos has mostrado antes todos estos colectivos nuestros colectivos están españoles o españolas y forman parte de esto de la cultura queer genial y tú crees y a ti te parece por ejemplo que lo queer debería diferenciarse de lo feminista o podría estar debería de separarse tanto o no mira yo ahí ya no llego no sé no sí yo quería decir que estas preguntas son un poco historiográficas y a mí no me parecen tan interesantes frente a tu trabajo por ejemplo o a los trabajos que has mostrado me parece más interesante qué efectos la tercera sí que me interesa más como qué efectos políticos o qué efectos en los desplazamientos ha producido creo que la historiografía se escribirá seguro que hay gente aquí que la está escribiendo y en unos años esto no será una pregunta porque responderemos que sí a la primera y a la segunda y ya entraremos en debates terminológicos no lo sé pero me interesa más por ejemplo preguntarte cómo recomendarías trabajar a gente que está empezando a trabajar en estas prácticas o si lo harías o no o cómo o qué te planteas tú en tu día a día no has hablado de economías de este arte o de cómo hacer que esto salga de los márgenes si tiene que salir o no eso vale pues genial te agradezco la sinceridad y lo que vamos a hacer es eliminar directamente ya las dos las dos primas preguntas porque si ah bueno pero luego pasamos aquí y nos las vamos a cargar de todas maneras lo que tú dices está muy bien desde el punto de vista historiográfico porque de hecho acaba de salir un manual cátedra de arte contemporáneo como supertocho de Jorge Luis Marzo y Patricia Mayallo el de arte ideas prácticas políticas que al final hay un como un pequeño apartado donde habla de estos colectivos y de estas prácticas yo pensaba que solamente de hecho porque yo lo estaba ojeando porque lo quería incorporar para mi clase de máster y de repente cuando lo estoy ojeando digo cáspita y veo una foto mía digo a mí nadie me ha o sea nadie me ha dicho pero claro esto son cosas que pasan y digo cáspita de una foto y digo ah pues ahora y digo uy la diana tal no sé qué y veo los cromitos digo ah pues ahora han puesto las fotillos pero se escriben lo que han considerado pero escriben cosas entonces es una cosa un poco más historiográfica que luego aparece aquí luego desaparece en otro sitio y es un poco así pero que por ejemplo ya se ha incorporado en este libro como dato hola hola uy que alto suena esto que yo no quiero quitar las dos primeras preguntas porque me parecen muy pertinentes me parece que una de las cosas que se hace desde lo queer es cuestionar el archivo cuestionar la historiografía y quién hace historiografía y cómo entonces si no nos hacemos esta pregunta y no archivamos y no dejamos una huella de nuestras prácticas la historiografía del arte mainstream no lo va a hacer la respuesta de la historiografía del arte mainstream a estos no no existe un arte queer no lo vamos a reseñar y si lo hacemos lo vamos a hacer desde esta mirada y una de las cosas que yo creo que se hace desde lo queer nos lo contara un caballo carceller es producir teorías sobre lo que haces todo el tiempo y archivar y generar un archivo alternativo entonces yo creo que para mí son muy pertinentes y sobre si debería diferenciarse de la práctica artística feminista yo creo que y esto es opinión mía personal muy subjetiva pero bueno se trata también de la opinión subjetiva es importante el arte queer nace de la práctica artística feminista y de hecho el uso de transfeminismo es una vuelta a leer unas prácticas sobre el cuerpo unas prácticas sobre el arte que vienen de los feminismos entonces yo creo que además me parece que acercarse a lo queer sin pasar por los feminismos es muy peligroso porque podemos llegar a ese punto de no hay etiquetas no hay género ya está todo hecho y toda la parte del privilegio nos la saltamos entonces me parece que para llegar al arte queer tenemos que pasar por la teoría feminista muy bien pues muchas gracias por tu aportación ahora ya no nos cargamos las preguntas porque lo que ha dicho es una verdad como un templo yo que soy así de voluble para tener contento a la audiencia como vengo invitada y yo realmente luego mañana me vuelvo a mi pueblo para que tengáis un buen recuerdo mío pues os voy a dar esto va a ser muy queer también os voy a dar a todos la razón a todas y así yo voy a quedar muy bien todo el tiempo ¿no? ah no queríais que las echarais bueno 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 pues a ver seguimos por allí estando de acuerdo con lo que acaba de comentar Marina si nos queríamos solo no sé si lo vas a introducir ¿no? pero que quizá sea pertinente empezar a hablar de los riesgos de la estabilización de la categoría queer dentro de cualquier tipo de genealogía ¿no? aún reconociendo el entroncarse dentro de la producción feminista o de las producciones feministas ¿no? en un plural al mismo tiempo yo creo que por lo menos en el estado o en nuestro contexto ya hay trayectoria suficiente de un arte que sí se ha denominado queer ¿no? sin heteronombrar sino desde la propia autodesignación pero que al mismo tiempo estabilizar la categoría está dejando fuera una serie de imaginarios ha pasado suficiente tiempo como para generar un imaginario muy concreto ¿no? muy reconocible pero que al mismo tiempo está excluyendo esencialmente por la propia delimitación ¿no? y que quizá deberíamos empezar a trabajar con el riesgo o teniendo en cuenta el riesgo de esa estabilización o de la generación de una categoría como tal muchas gracias pues eso es muy interesante también el tema de la estabilización de la categoría queer o de la institucionalización porque es decir era un poco las señas de identidad de las que hablaba que es el tema de un poco de la discontinuidad realmente es algo que no tiene una o sea lo que tiene una continuidad es mucho más fácil de estabilizar lo que es discontinuo que aparece y desaparece o se transforma es mucho más complejo aún así sí que estoy de acuerdo ¿no? en cuáles son las consecuencias de esa estabilización que yo eso me ¿cómo te llamas? Bárbara eso me lo voy a apuntar Bárbara para luego porque esto lo voy a relacionar con la última pregunta claro porque el tema de la no estabilización muchas veces conlleva precariedad o conlleva un amor al arte digamos entonces vamos a ver los pros y los contras claro porque son prácticas que ponen un poco el dedo en el ojo en una serie de cuestiones pero a su vez es decir luego vamos a ver qué raseros un poco podemos usar ¿no? a la hora de analizarlas o de cuestionarlas y por ejemplo bueno pues yo hago por ejemplo una de estas obras que he hecho y me voy a una galería y la vendo y además el galerista se queda el 30 o el 40% ¿qué pensaríamos? pero esta me la guardo para el final que está un poco relacionado con la con la estabilización y cómo podría ser compatible igual una estabilización digamos de la práctica sin que lo sea de lo queer es decir sí que se estabilice lo queer si eso sería posible sería una utopía o de qué manera eso se podría se podría producir en relación a esto alguna ¿está allí? Hola pues yo quería como retomar casi el título de la charla y de ese uso como de lo queer con C que me ha sorprendido como una manera de empezar pero luego he visto como que empezabas precisamente una narrativa como que empezaba por Estados Unidos precisamente y que pasaba por todos los palos por todos los palos que parece pertinente para entender qué es lo queer pero a la vez me parece que vuelve a poner un centro narrativo que no es lo que se proponía el título de la charla que es esa manera de o sea de cuirizar lo queer en sí mismo o sea de ponerle la C y en o sea en qué sentido como se puede romper con esa con ese posible bueno con esa vuelta a un centro un poco euroamericano o lo que sea Muchas gracias por el comentario pues esto que me que me preguntas como de la primera que me me tocan ya soy yo misma cuando yo puse esa introducción con todas las imágenes de Estados Unidos dije joe Tatiana te estás cubriendo de gloria o sea estás metiendo estás diciendo que te vas a pasar no sino que le quieres dar una vuelta de tuerca a la terminología como imperialista como colonizadora desde lo anglosajón de lo queer dicho bien y metes lo queer y de repente estás metiendo un montón de imágenes de Estados Unidos lo que pasa es que como yo lo que quería apelar era el imaginario colectivo y realmente el problema es que desde el punto de vista del imaginario colectivo lamentablemente es decir todas las imágenes que tenemos de manifestaciones y de vindicaciones es decir menos te lo digo porque es que lo analicé muy bien digo es que menos el mayo francés que es europeo todo lo demás es yanqui y más en un día como el de hoy entonces el problema es que digamos desde un punto de vista nacional yo la verdad es que no soy muy nacionalista de lo nacional siempre de hecho me esfuerzo por utilizar Estado español porque yo soy muy de las autonomías soy muy del federalismo de las independencias de este tipo de cosas y no se ha hecho un trabajo por visibilizar una serie de documentos gráficos con el tema de las manifestaciones también pensemos que tenemos una historia que ha estado como triturada yo por ejemplo en mi tesis doctoral swing estudiosa del primer tercio de siglo y a partir de la guerra civil hay cero patatero de este tipo de cosas están las fotografías de Pilar Aymeric desde un punto de vista documental muy interesantes que son de a partir de los años 70 yo me pregunté en vez de poner el Freedom Trash Can pongo las de Pilar Aymeric de las primeras jornadas feministas pero ahí no había ningún tipo de acción digamos que tuviera el carácter performativo como la quema de sujetadores pública y tal entonces por eso lo descarté pero al margen de esas fotografías de Pilar Aymeric y del esfuerzo que han hecho algunas investigadoras por ejemplo está el trabajo estupendo que ha hecho Gracia Trujillo que además que es de aquí de Madrid con el tema de la historia del movimiento feminista lésbico tenemos esas imágenes tienen muy poco calado es decir no me funcionan también para apelar a una retórica de la manifestación porque como nos hemos hinchado a ver de aquí ¿quién no ha visto Forrest Gump? Pues eso entonces claro nos hemos comido con patatas las manifestaciones de los derechos civiles de tal en todas las que nos hemos empapado es decir ¿cuánto cine español hemos visto que recoja de alguna manera todo este tipo de vindicaciones? Es decir ellos han hecho bandera de todos los movimientos de todas las luchas por los movimientos civiles en la historia de cine del Estado español hay bien poquitas películas que de alguna manera trabajen con archivos documentales de la época porque no hay hay algunas fotos y realmente no se ocupan de reconstruir esas como manifestaciones pues bueno tendríamos algunas imágenes igual de Ocaña del documental de Ventura Pons cuando hace todo lo que son que tiene sí que tiene ese carácter como ritual de performance pero realmente no son manifestaciones por los derechos gay en la Barcelona de la época entonces por eso me he llevado a la contraria y a pesar de reafirmar pero sí que me encantaría por ejemplo poder ir dar una charla o hacer una pequeña introducción de la relación que tienen las intervenciones o el arte público con los movimientos por los derechos civiles que es algo que yo trabajo un poco en el máster de la Facu y realmente no tengo materiales de archivo que realmente apelen a los imaginarios de mis estudiantes porque les son totalmente ajenos entonces pues eso pero te agradezco mucho que lo hayas detectado porque eso quiere decir que has estado despierto y me has pillado y eso está muy bien ¿alguna cosa más con el tema de la denominación? ¿o pasamos le damos caña a las siguientes y luego hacemos un poco de popurri a ver cómo conclusiones finales o así? Bueno con el tema del cual ha sido si le ha habido su trascendencia social con el tema de impacto en imaginarios y políticas sociales y cuál es su relación con los principales canales y agentes del arte contemporáneo las instituciones públicas los museos es decir qué exposiciones de arte queer qué grandes exposiciones de arte queer se han hecho aquí o qué grandes becas de las grandes becas que hay aquí para proyectos artísticos se han dado a proyectos queer o qué artistas queer trabajan con galerías yo solamente conozco a unas bueno conozco a otro más pero no sé si estaría porque ya no hace una obra realmente tan queer ¿no? se hace una obra como mucho más formal y qué relación hay con la crítica al comisariado y la mediación me he traído otro texto que de aquí sí que voy a leer si me aclaro vale me he traído otro texto que es de esta revista estos textos los voy a circular también este es de la revista En Paradoxa que es una revista internacional feminista sobre arte quiero decir hay un montón de revistas feministas a nivel global pero hay muy pocas que sean sobre arte feminista vale y esta es una como de las más antiguas es como de los 90 y justamente en el volumen de este año de julio del 2016 este es un texto muy fresquito porque es una revista anual es un volumen que se titula Polemics Contestations y hay un texto de Lourdes Méndez que es una antropóloga de la Universidad del País Vasco de la EU que es especialista en antropología del arte y además es declaradamente feminista materialista que escribe este texto que se titula Genealogías Excluyentes ¿de acuerdo? es un texto a propósito de la exposición que citaba al principio de genealogías feministas en el arte español que se hizo en Musac y que fue una exposición muy ambiciosa pues yo no sé si había más de ciento y pico piezas o sea todo lo que era el Musac era toda la la exposición entonces me voy a saltar voy a leer algunos trozos ¿vale? solamente voy a leer muy poquitos como tres selecciones argumentaré argumentaré que las obras expuestas en la sala 11 que era la sala de transfeminismos es decir la que sería de arte queer para que nos traduzcamos al seminario en el que estamos de genealogías deudoras de las teorías queer y de los enconados debates feministas sobre la pornografía y la prostitución son pensadas como de arte y lo entrecomilla a través de un proceso de artificación en el que interactúan personas artistas o no colectivos activistas artivistas profesionales del arte historiadores historiadoras comisarios comisarias gestores gestoras culturales e instituciones de arte en especial de arte contemporáneo que moviliza diferentes visiones del mundo quienes idearon genealogías utilizaron redes de interacción artísticas académicas institucionales activistas artivistas para gestar determinadas genealogías feministas y excluir otras lo que intentaré mostrar es que esa exclusión conlleva redefinir algunas obras de artistas mujeres de los 60 y los 70 no desde el arte ni desde las interacciones entre arte y feminismo y pone entre plural artes y feminismos sino desde una política de las sexualidades queer y o transfeminista seleccionar obras o acciones guión obra para artificarlas e incorporarlas lo que estamos hablando al arte contemporáneo entre comillas arte contemporáneo también como parte de las genealogías propuestas y gozar del beneplácito previo de quienes en España controlan las principales instituciones de arte contemporáneo eso para empezar yo cuando lo leí dije madre mía me tengo que leer este texto ya porque claro lo que está poniendo en cuestión en este párrafo básicamente después de todo lo que hemos estado hablando es que ya no existe un arte queer o sea ella acaba de decir que no existe o cuanto menos lo que se ha expuesto en esa exposición no era arte sino que era un conjunto de obras o acciones obras que mediante un proceso muy performativo como el que define Butler en su libro de yo te coloco aquí con lo cual te convierte automáticamente en obra de arte se convierten en obras de arte es decir previo paso por la institución y por las personas que deciden esas cuestiones posteriormente se pregunta si las obras de la sala 11 amplían el arte feminista o acotan los territorios de un arte y o una estética queer o posporno y aquí identifica queer con posporno yo me he saltado la palabra pospornografía pero en muchos momentos anteriores se ha hablado de este tipo de producciones como obras pospornográficas y luego si en España artivistas y o artistas que se autodefinen como transfeministas han producido los puestos en la sala 11 ¿por qué no hablar de arte y o estética transfeminista o queer o posporno? es decir no feminista se está proponiendo utilizar etiquetas que no sean la feminista y que sean transfeminista queer o posporno como Aliaga cuando habla del contenido de esa sala no utiliza el término arte me imagino que pues estás escribiendo un texto cabe preguntarse por qué las genealogías feministas en el arte español acaban en ella en esta sala era como el final del recorrido y luego hay una cuestión que aquí si hay gente de sociología y de filosofía la voy a comentar eso lleva a preguntar obviamente estoy entresacando el texto ya lo leeréis con detenimiento si dicha teoría la teoría queer no se encuentra como pez en el agua en el actual orden capitalista y claro está en el campo del arte contemporáneo retengo esta cuestión porque en España a pesar del aura de radicalidad que rodea dicha teoría en el campo académico en el del arte contemporáneo y en el artivismo se encarga bien de separar activismo de artivismo de prácticas artísticas es decir para Lourdes Méndez en este artículo artivismo no es práctica artística es como una artificación de una acción dentro del arte lo cierto es que desde ella y desde las prácticas artísticas y o políticas a las que ha dado lugar no se ha logrado alterar y por esto quiero hacer hincapié con el 3 no se ha logrado alterar las relaciones de poder entre los sexos en ningún ámbito de actividad de hecho tal y como señala Heming estas han sobrevivido incluso se han fortalecido etcétera o sea básicamente lo que dice es que no ha alterado ninguna relación de poder como si lo ha hecho anteriormente el arte feminista esto por un lado este artículo de Lourdes Méndez que os pasaré y por otro lado voy a para rematar y ya que empecéis a opinar voy a reseñar de un texto que escribí hace poquito para la Fundación Luis Oane una transcripción de unos comentarios que se hicieron bueno estaban colectivos estaban allí en el Reina Sofía cuando yo di mi conferencia dentro del marco de las conferencias que se programaron de este ciclo y eso es una transcripción del turno de preguntas que me hicieron y que podéis escuchar libremente la Mediateca del Reina porque está mi conferencia y luego está el turno de preguntas entonces yo he transcrito aquí algunas esto fue por parte de una persona y esto por otra la primera persona no creo que haya esa presunta persecución a los estudios queer ni a los estudios transexuales de hecho creo que en determinados ambientes son una llave estupenda para acceder a determinados puestos y a determinados estadios de gente empoderada siguiente línea argumental y en el momento en el que cada una necesitamos un feminismo para nosotras solas necesitamos un feminismo lesbiano luego un feminismo lesbiano y sadomasoquista y luego necesitamos un lesbiano sadomasoquista y sumisigue y al final necesitamos un feminismo para cada una y el movimiento se desactiva y tercera línea argumental de esta persona creo que este posiciona dos líneas argumentales para de alguna manera poner no tanto entablar una discusión con los contenidos de lo que era la propia conferencia sino debatiendo digamos la pertinencia o no de ese tema dentro de ese ciclo de conferencias sobre genealogías feministas es decir que se hubiera incluido lo queer dentro de ese ciclo entonces estas son dos líneas argumentales de otra persona entonces bueno primera línea argumental yo creo que también este tipo de prácticas que habéis llevado a cabo y el sentido que muy bien nos has explicado ha hecho digamos que formaréis una red muy muy fuerte que también ha sido muy mimada por la institución por el sistema del arte español en la última década y por las instituciones ¿no? primera línea argumental segunda línea argumental porque aquí se está mezclado mercado instituciones etcétera me ha parecido raro que con unas mesas tan apretadas etcétera la mesa anterior con estas mujeres históricas estaba en Pineda bueno pues en fin que la organización te haya dedicado vamos a verlo así una ponencia tan larga sobre una cuestión que es verdaderamente al tiempo marginal y muy puntual no sé yo creo que habría sido más equilibrado hablar de la cantidad de gente que está trabajando en violencia de género que está trabajando con adolescentes haciendo trabajos colaborativos por ejemplo ¿no? porque todos los días hay muertas ¿no? o que habría sido más compensado que hubiera habido digamos diferentes perfiles ¿no? en todo caso bueno a mí toda esta cosa tan íntima y tan entre amigos y tan cerrada también y que funciona tan bien yo creo que todo el mundo cabe y le deseo a todo el mundo lo mejor es que no tenía precio la mejor manera posible ¿no? pero realmente yo no sé si ahora mismo tal como estamos con los problemas que estamos gravísimos bueno pues esto ya no sé cómo decir tiene poca capacidad de recepción si tiene interés o no si tiene interés para vosotros que ya no estáis tan jóvenes tan hormonados etcétera y hasta aquí las líneas argumentales esto lo podéis escuchar en en la Mediateca del Reina y solo os puedo comentar que la primera persona fue un estudiante de Madrid y la segunda persona es profesora en una universidad pública madrileña y no os voy a decir el nombre aunque luego me invitéis a cerveza ya os lo adelanto esto me sirve para ver cómo realmente pensar en una macro exposición con casi 200 piezas ¿no? con un montón de artistas donde además se pasaban es decir por diferentes yo incluso me apunté para comentarlo con vosotros que en las diferentes salas había una sala por ejemplo que se llamaba cuerpos disciplinas y placeres por ejemplo y en esa sala estaba la obra del SD por ejemplo quiero decir que estaría dentro de un arte queer si hablábamos de las señas de identidad que estamos hablando pero sin embargo estaban en cuerpos disciplinas y placeres luego por ejemplo en luchas colectivas también había fotografías por ejemplo una fotografía mítica del SD que es la de escultura lesbiana que está como es una foto donde pones escultura lesbiana una chica que está abierta así como de piernas estaba con las fotos de Pilar Aymerich de las manis estaba en una sala que se llamaba luchas colectivas cuando las manis digamos con todos los drags que hemos visto de MDAAC podían haber estado perfectamente en luchas colectivas luego había otra sala que se llamaba mascaradas performance autoficción donde estaban cuestiones que tenían que ver con lo drag podían haber estado las imágenes que tenían que ver con lo drag construcción visual de los géneros y cultura popular nosotros por ejemplo como rara avis teníamos piezas dentro de esa sala pero solamente nosotras como artistas y luego estaba la sala que se llamaba transfeminismos donde temáticamente se incluían esas cosas como algo separado entonces me interesaba mucho como estamos hablando de arte queer y como esto es un caso que tenemos medianamente reciente y donde además se ha dado es decir la polémica es decir hasta llegar a una revista internacional de arte feminista o incluso las propias contestaciones por ejemplo en el Reina de la pertinencia o no de la inclusión de ese arte queer así que esto lo voy a enlazar con estas cuestiones y con el tema de la espesa cortina que había para entrar en esa sala y todo lo que es la cuestión de la didáctica y de la mediación es decir de cómo se puede generar una didáctica de este tipo de trabajos si es lícito o no es lícito es decir si es interesante hacerlo de qué manera se puede hacer y si tenemos que andar a vueltas por un lado como con la censura que esto no esté porque es algo quita quita que es algo como muy marginal muy periférico no vamos a hablar de esto porque hay otros como las grandes narrativas de la historia los grandes relatos del feminismo y nos tenemos que centrar en esto que es primario y luego esto ya que es secundario también hay muchas muertas trans es decir dentro de lo que es la violencia y el feminismo digamos que nuestra feminista no presta atención a la muerte de estas trans por hacer una comparación entonces todo este batiburrillo que os estoy planteando de cosas que están en sí mismas muy relacionadas cómo creéis qué opiniones tenéis de cómo se han resuelto cómo se deberían de resolver cómo planteamos una mediación con este tipo de proyectos a mí la primera vez que me pasó cuando yo era estudiante en Valencia que era una exposición de Chichinago había una exposición de Robert Mapperthorpe y se armó la marimorena en la sala Parpayó y tuvieron que poner un cartelito en la entrada donde advertía del contenido explícito de las imágenes y que no pasaran menores de tal bueno lo que aparecían eran cuerpos desnudos y yo creo que las únicas prácticas yo creo que había dos fotos de fisting que yo creo que un menor de siete años ni las entiende pero bueno entonces ¿quién reataca? ¿gente que ya ha hablado? ¿gente que no ha hablado todavía? por allí ¿quién reataca? Quisiera hacer un comentario un poco relacionándolo con la presentación de la semana pasada que tuvimos con Toxic Lesbian y hubo un momento dentro de la discusión en la que ella misma decía que muchas veces se ponía en cuestionamiento si lo que ella estaba haciendo era arte o no ella decía por ejemplo que mucho de su plataforma estaba en internet y que ella tenía que poner y explicar por qué esto es arte cuando ciertas otras expresiones eran tan entonces ella llegó a un punto en que como que la conclusión a la que algunos llegábamos era que más allá de catalogar una de ciertas expresiones existe evidentemente una urgencia una urgencia de expresiones de expresarle la multiplicidad de seres de sentires de géneros de orientaciones sexuales de diversidad sexual y yo creo que es como lo fundamental es interesarnos por no tanto catalogar sino responder a esa urgencia de expresión más allá de los escenarios que sean legitimadores o no de los museos por eso digo que de pronto mi posición es marginal porque volviendo a la exposición de la semana pasada lo fundamental es la pregunta ¿cuál ha sido ha habido su trascendencia social? y lo que me quedó es que más allá de trascender o no en la historia del arte era la trascendencia que estaba teniendo para ciertos sujetos que se veían leídos allí y que participaban sobre todo en las secciones en las que había la población lésbica trans participaba en esos procesos en esos procesos artísticos ahí es donde realmente estaba la verdadera trascendencia donde estabas cambiando esos sujetos esos sujetos estaban siendo mirados estaban así observados se remiraban a partir de este procesos artísticos continuados obras inacabadas o no entonces digamos mi simplemente postura es marginal en el sentido de que mi preocupación es que estamos trascendiendo a nivel del individuo particular al nivel de las sociedades particulares y más allá otras personas tendrán otras respuestas sobre el estatus museístico en el que esto puede incidir muy bien muchas gracias porque realmente lo que has hecho es hacer énfasis como en esa parte de los procesos de identificación obviamente cuando yo hablo de trascendencia hablo de social hablo del impacto en esos imaginarios simbólicos es decir yo por ejemplo no podría hacer lo que hago si no me creyera es decir que esas imágenes son importantes son importantes para mí son importantes para un montón de gente que cuando las ha visto me han dicho que han sido muy importantes en su proceso de transformación o han sido muy importantes para cuestionarse una serie de cuestiones porque no podría seguir haciéndolo es decir esa es como la parte digamos como política y la parte activista pero no podemos olvidar que las prácticas artísticas como cualquier claro es decir si no no tendrían un 21% de IVA son también prácticas profesionales entonces esta es decir es posible es decir de alguna manera puede convivir una práctica activista con una práctica profesional o si no uno está vendido de alguna manera siempre que una quiera seguir o sea puede hacer y sigue haciendo lo que está haciendo esta pregunta la recupero de aquí porque en 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 Feministalia que es un festival de cultura feminista que se hace en en Donosti el año pasado se hizo yo creo que fue la primera o la segunda edición que se hacía en Tabacalera en el nuevo espacio de Tabacalera y compartimos mesa la sorgía con Cabello Carceller estábamos sentaditas juntas en la misma mesa y era una era una mesa sobre prácticas artísticas y feminismo y entonces sacamos planteamos la cuestión del tema del porque ellas trabajan sí que trabajan con una galería y sí que tienen es decir hay otras artistas que podríamos considerar también que han trabajado lo queer por ejemplo Carmela García que está arraigada también aquí en Madrid aunque es Canaria que también ha estado con Aizpuru de manera intermitente y que ha vendido sus fotografías por ejemplo de la serie algunas fotografías yo el otro día así por consultar lo estuve chequeando de la serie chicas de ser ficción siguen estando por ejemplo colgadas en la web de Aizpuru entonces es decir esas imágenes quiero decir son muy importantes quiero decir para mí las imágenes y las fotografías por ejemplo del SD que no sé por qué motivo o razón cayó un día en mis manos en los años 90 un ejemplar de la non grata además el ejemplar ese que son como unas magdalenas que están cayendo en un plato que yo no entendí yo decía ¿esto qué es? y a mí me miraba desde la librería y me decía venga y yo decía porque yo era un pollico y yo decía qué guay y vi las fotos y me leí es decir con respecto a las prácticas culturales y vi las fotos y me sentí súper identificada y vi de repente porque además hablaban de lo queer ya en esa revista es decir cuando todavía no nos habían empecinado en la universidad que nos teníamos que leer un montón de cosas que nos íbamos a tener que leer tres veces para poder entenderlas porque sobre todo los que estudiamos Bellas Artes no estudiamos ni filosofía ni sociología y entonces nos mandaron leernos a Foucault como si estuviéramos todo el rato leyendo filosofía o a la Butler o a la EFCO y suma y sigue entonces de repente leí un montón de textos que estaban escritos en lenguaje coloquial un montón de imágenes que realmente fueron súper importantes para mí y de repente no solamente porque vayas a cambiar en función de esas imágenes sino porque además porque te reconoces es decir en los procesos de construcción identitaria es súper importante reconocerse en otras imágenes es decir yo no me veía reconocida por ejemplo en la música mainstream que ponían en la radio hasta que descubrí otras radios y descubrí otras cosas yo me acuerdo perfectamente que luego esto lo hablé con María José Belbel que había un artículo que se llamaba que era mi artículo favorito de la revista porque yo además tocaba en un grupo y me encantaba la música así medio riot y medio tal y era como la friki de mi clase y tenía un montón de música súper rara y de repente había un artículo que se llamaba levántate la falda y habla y era un artículo que no firmaba María José Belbel pero que yo me lo leí y dije ostras es que está poniendo todos los discos que yo tengo y toda la música que me mola y de repente decir o sea hay alguien más a la que le gusta la música que a mí me gusta que tiene letras feministas aunque sea en inglés y que yo me ofusco por traducir quiero decir entonces eso es súper importante pero claro Patty Smith también vende libros y vende discos quiero decir entonces porque las artistas voy a hablar en femenino porque como son mayoría y si no hay trans las artistas queer de alguna manera o son maricas si les gusta que le llamen en femenino no hay esa intersección entre los sectores productivos del arte contemporáneo no están presentes en las galerías no están presentes es decir este tipo de obras yo el otro día le estaba mostrando a una colega que es comisaria y es crítica de arte y he colaborado algunas veces con ella y nosotras como orgía estamos preparando ahora un proyecto para solicitar una subvención pública ojo al dato y esta compañera y entonces le dijimos ay échanos un ojo para ver si porque como llevamos tanto tiempo metidas en el proyecto y tal a ver si todo lo que queríamos un poco contar se entiende bien y esta colega así dijo bueno está bien porque no se acaba de entender lo radical que es el proyecto punto número uno ¿no? punto número dos fue porque además en la propia convocatoria nos pedía un diseño como de actividades paralelas y tal y entonces pues hicimos una actividad como de un fake con una historia un deje su mensaje para la historia y tal decía bueno la verdad es que podrían planteárselo porque a ver no los niños de todas las edades tienen que ir a todas las exposiciones punto número dos es decir que ya hay gente o sea ella ya estaba pensando desde su postura inclusiva que ha sido comisaria digamos de proyectos digamos muy queer y ella ya estaba pensando en la gente que iba a evaluar esos proyectos desde digamos desde las instancias del gobierno de la generalidad valenciana ¿no? y de alguna manera cómo iban a percibir si eso iban a poder entrar niños o no iban a entrar niños porque era un museo público un museo de la capital y eso cómo se iba a percibir de que el dinero público fuera para eso y que mejor que se quedara un poco como es decir que bueno pues que se vio la que tenía no pues se ve un poco como que es un proyecto de género ¿no? y que tiene cosas feministas eso está muy bien por el tema de las cuotas ¿no? de representación ¿no? de ay pues mira un proyecto de ¿no? por la parte claro entonces ahí yo dije ostras esto me viene al pelo para que lo comentemos el miércoles porque claro ahí tenemos ¿no? el doble rasero este de la discriminación positiva o negativa ¿no? porque es un proyecto que aborda alguna cuestión de género podría estar no por el interés en ningún momento se está planteando el interés al final en lo que es el proceso de selección obviamente esta colega dijo chulísimo más fan que nunca fenomenal pero aparte de eso pensando la gente que pueda estar evaluándolo es no te van a coger porque va a ser muy heavy o porque no se nota lo heavy que es y te lo van a coger pero a ver qué gente te va a ir o qué gente es decir va a visitar la expo si vas a hacer actividades paralelas si vas a tener que hacer algún tipo de indicación si hay algún desnudo o algún desnudo imaginaos por ejemplo la pieza del capitel quiero decir imaginaos la pieza del capitel que es un fisting vaginal ¿no? es decir al lado de esa pieza habría que poner algún cartel que advirtiera del entendéis un poco lo que os quiero decir es decir el papiro de Turín no sé si conocéis el papiro erótico de Turín que es pues bueno pues uno de las uno de los textos más antiguos sobre pornografía que se conservan en el mundo y que está en el museo de Torino y es como un animalario donde hay prácticas sexuales explícitas entre egipcios consideráis que en el museo de Turín hay un cartel que pone lo que van a ver ustedes en la siguiente vitrina puede herir su sensibilidad ¿no? porque son porque son imágenes esquemáticas quizás y sin embargo si son imágenes creéis que hay alguna diferencia entre la imagen gráfica el dibujo por ejemplo pensar en la imagen esta de autoerótica con el edificio o las imágenes que os he puesto de la pieza de post-op de cruising en Berlín es decir creéis que dependiendo del tipo de formato de medio de expresión que se utilice va a variar la cosa y por lo tanto debería de haber una especie como de de canalización de ese tipo de trabajos artísticos porque esto es como la limordaza como nos pongamos a hilar fino ahora ya he leído esta mañana que hasta los memes nos quieren las amigas de la de los memes feministas estarán contentas la Ana y la Miri ¿qué opináis? con todo este rollo que os he soltado las que estabais hablando antes del tema de 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 la estabilización por ejemplo y del tema de la de las prácticas pedagógicas Sí yo es que pienso que el transfeminismo y lo queer es como un movimiento a muy largo plazo pero que tendría que ser como algo inevitable lo de ir deshaciendo poco a poco los géneros pues tendría que a mí yo pienso que sería un buen horizonte entonces de esta manera sí que es verdad que lo queer y los transfeministas sería una manera también de de a lo mejor de 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 ocuparnos de de esas muertes que están hablando Ya pero por ejemplo ahora mismo con el tema también del del bullying homofóbico y de la transfobia en los coles y en los institutos y todos los casos que están saliendo Lucas Platero hace un trabajo aquí en Madrid y la verdad es que está bastante bien y tiene un libro creo que es de Talasa sobre el bullying homofóbico que además tiene ya bastantes años quiero decir que para hacer ese tipo de taller o este tipo de experiencias claro como estamos hablando también con de menores de edad en ese sentido también se tiene que tener el beneflacito lo digo porque esto es como los lobbies de presión de estos de los de las armas los del alcohol como en Estados Unidos con los nuevos presidentes de gobierno están las AMPAs a mí un AMPA yo soy profesora universitaria y como todos son mayores de edad yo en mi clase enseño y digo lo que tengo que decir pero el AMPA por ejemplo yo lo visualizo desde digamos desde mi desde mi posición como un lobby de presión es decir que tienes que tener de alguna manera el beneplácito del AMPA para poder trabajar con según qué cuestiones que pueden resultar igual para personas espinosas claro claro pero en fin todo es ponerse y empezar y hay que empezar a hacerlo y aún con los riesgos que ello conlleva que probablemente en muchos en muchos sitios bueno las compañeras Eva y bueno en el K2M muchos talleres habéis tenido también muchos problemas institutos y tal pero todo esto se va hablando se va solventando y tal lo que pasa que sí que quizá a lo mejor empezar en enseñanzas medias empezar con el posporno es que puede que sea muy radical y en fin igual hay que empezar pues a lo mejor cabello carceller otra cosa pues con los con otro tipo a lo mejor de prácticas en muchas maneras de acercarse a ello el trabajo de Ana y Elena que por ejemplo a mí me gusta mucho pero es muy muy sesudo es decir darle acceso quiero decir que ellas son muy conceptuales de los textos y tal que realmente su trabajo puede ser muy críptico igual que otros trabajos queer son como mucho más directos como más visuales más inmediatos es decir ellas trabajan un aspecto como mucho más conceptual de la simbología de género te lo digo no por lo porque no son sesudos sino por por la radicalidad sexual que a lo mejor eso asusta más igual es más fácil por ejemplo hacer una traducción de un trabajo que sea mucho más críptico y más complejo que un trabajo que sea digamos más legible y que pueda ser más fácilmente entendible como ejemplo exactamente la radicalidad sexual todavía asusta mucho y más con menores claro interesante todas maneras con el tema de la mediación también por si queréis comentar cualquier otra cosa o tenéis alguna duda o si queréis que ya cerremos porque tenéis que coger en cercanías y nos tenemos que tomar una cerveza antes de que me vaya y fumemos cigarro el tema de la mediación y de la pedagogía vais a tener una sesión fabulosa y específica dentro de lo que es el marco del seminario que además las jefas que dirigen el seminario van a protagonizar la sesión con lo cual yo creo que ahí son cuestiones que vais a trabajar y que son tremendamente interesantes es decir si una fórmula como mucho más directa y más sencilla más fácil de explicar y más visible es peor que algo como mucho más complejo de traducir pero que no es tan explícito y que no es tan espinoso también un poco teniendo en contexto es decir como yo he hecho mucha investigación con el tema de género y videojuegos de las cosas que ven en según qué edades en según qué medios visuales que como yo es una cosa que tengo como muy trabajada el cine y los videojuegos en relación al género en otra línea que tengo de investigación sí que me interesa mucho es decir como en digamos en un medio como que es el videojuego que es lúdico es decir no pasa nada en ese simulacro pero en el simulacro de la ficción de la obra artística sí que pueden pasar cosas pero también se trata de inventar estrategias que nosotros si utilizamos la obra de cabello castellero no vamos a explicar la obra vamos a hacer que los chavales hagan cabello castellero que son más ya que son más vivenciantes veo el micrófono y tiempo hemos acabado y que es experimentar con el cuerpo más que pasar por lo teórico lo explicativo que aunque retomaremos todo esto como nos echaba ahí Tatiana pero yo creo que también hay como un miedo social que es mucho mayor de lo que luego son las cosas o sea nuestra experiencia y lo comentábamos ahora aquí en un momento con Charlie es como que la gente dice ah cómo vais a trabajar esto en secundaria o cómo vais a trabajar esto en no sé qué y luego lo trabajas y no pasa absolutamente nada es decir que el aula ya está llena de sexualidad todo el rato solo que es una que es hegemónica y no se cuestiona o el imaginario al que se accede o tal y sin embargo hay como no un miedo de si se ve esto o si tal va a haber una reacción y luego no te pasa bueno ahora digo esto y seguro que pasa mañana pero no pero que que a nosotras nos ha pasado me acuerdo una vez que nos llamaron para un colegio religioso y nosotras íbamos con nuestras barbas diciendo esto es una trampa de la comunidad de Madrid y ahora nos están esperando fuera los de la COPE en plan para decir en esto se gastan los fondos públicos y no sé qué pues no al final es que la tía que está ahí trabajando y que es profa está en un cole religioso pero le interesa hacer un taller de no sé qué ahí o sea que también hay como una cuestión del no hacer que tiene mucho más que ver con estos miedos que con lo que luego realmente no puedes o no hacer y con las reacciones que tienen pero vamos que retomaré eres un anarquista luego me decías a mí que no quería llevar yo el bichito este no el otro día lindes una compañera nos comentaba que había tenido un problema solo por las imágenes que mostraba de arte y bueno pues si te pasa tienes lampa vino le escribió bueno tienes que responder también no hay otra manera digo que sí te puede venir también un problema pero bueno creo que hay que mucho como la cuestión también del cliché ¿no? del cliché a nosotras por ejemplo nos llamaron bueno con el tema de la censura esta yo me acuerdo que Bea que es una de las orgías estuvo participando no sé si una campaña que salió que se hizo súper viral que se llamó el placer está en tus manos que lo encargó la comunidad de Extremadura y lo hicieron desde aquí desde Madrid los placeres de Lola y fue digamos una de las orgías hizo una colaboración en el diseño entonces se hizo una baraja de cartas que eran como un juego de monstruos que eran las ETS las enfermedades de transmisión sexual luego había una especie como de folleto donde ponía si te gustan las chicas te puede gustar si eres chique te gustan las chicas te pueden gustar estos cómics si eres chique te gustan los chicos te pueden gustar tal o sea incluyendo como todas las opciones si eres tal no sé qué luego con el tema de la violencia en esas edades si tu pareja te dice ¿no? signos para detectar tal y entonces como para detectar el tema de la dominación y tal y se montó un pollo impresionante que como se habían gastado creo que la campaña costó como 20.000 euros que como se habían gastado 20.000 euros de dinero público que si no les daba vergüenza en enseñarle a los adolescentes a masturbarse a bueno pues a ser homosexuales o a ser bueno como si el folleto ese te enseñara a ser bollera o no no sé quiero decir a mí me habría encantado de repente si eres tía y te molan las tías puedes leer salidas de emergencia Alison Bechel yo que sé sabes genial no tener que encontrarlo tú husmeando por los sitios en plan de esto te va a gustar toma no ahí en el instituto fenomenal ¿no? super pollo y luego el tema de las etiquetas a nosotras por ejemplo yo me acuerdo una vez que estábamos en casa y de repente llaman en plan de mira llamamos de la revista pero al teléfono fijo de casa que yo decía no doy crédito o sea hace un montón de años cuando empezó la revista el suplemento del mundo que se llama Yo Dona en el Mundo pues yo no sé como había trascendido que nosotras éramos drag kings entonces nosotras éramos drag kings y nos querían hacer un reportaje entonces nos llamaron a casa y entonces nos dijeron que bueno que cuando venían a hacernos el reportaje de drag kings que nos querían hacer fotos mientras nos estuviéramos poniendo las barbas y haciéndonos el bending y el packing y toda la movida y cambiándonos entonces nos explicábamos mira pues igual te han informado mal nosotros somos un colectivo artístico y nosotros utilizamos el drag king como una herramienta metodológica como podemos utilizar la pintura o es decir no es un fin en sí mismo nosotros no queremos ser drag kings es decir a nosotras nos sirve para deconstruir y para trabajar una serie de cosas que son importantes en nuestros procesos creativos no, 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 no pero nosotros nos han dicho y era o sea con una y claro y al final ya no sabía mal y le decíamos mira es que estamos ahora mismo estamos desgregadas porque era cierto es decir Isabela estaba aquí en Madrid a veces estaba ahí como era gallega dijimos pues está en Galicia le decíamos que está ahí en plan que está en principio que estábamos ahí y dice Isabela está en Galicia entonces lo típico que estás hablando por teléfono y claro tú vas verbalizando todo lo que van diciendo en plan de ostras tía ¿qué es esto? Isabela está en Galicia y Bea está en Madrid y bueno y nosotras estamos ahora mismo aquí en Valencia tal no, pues no pasa nada porque mandamos un equipo a cada ciudad y entonces en cada ciudad que os travestáis y entonces nosotros hacemos unas fotos y luego os hacemos unas preguntas y claro porque claro cuando ese prestando dijo no llamo de yo donar el mundo y no sabéis y eso que es es el suplemento del mundo que ha salido es un magazín para mujeres con un sesgo femenino de mujeres y tal en plan de ¿y por qué quieren hacer un reportaje de drag kings? bueno pues insistieron un montón y al final le dijimos mira si utilizáis nuestras fotografías nosotros os mandamos un texto os mandamos nuestras fotos os mandamos fotos de los talleres y si queréis publicáis un artículo os mandamos todo el material pero nosotras no vamos a travestirnos delante vuestra para que nos hagáis como una especie como de fitting ¿no? de moda de reportaje de moda para sacarnos ahí pues no era R que R y así se quedó al final no salimos podía haber salido vamos la verdad me gustaba mi tía mira tía que salgo el suplemento del mundo y no cuando llevo un catálogo de alguna movida que decir mi madre sí pero mi tía es como habría hecho más ilusión que salieran del mundo pues eso ¿no? son las etiquetas a las que nos enfrentamos al final pero sí que me interesa que bueno por lo menos haber plantado si como me imagino que lo tendremos que dejar ya haber plantado un poco la semillita del mal sobre todo en que reflexionéis en la cuestión de esa relación de lo que apuntaba vuestra compañera de la estabilización del término queer o la institucionalización de las producciones culturales y artísticas queer y también la precarización profesional de las personas que trabajamos en ese sentido ¿no? yo por ejemplo tengo otro trabajo soy profesora en la universidad pero bueno soy profesora en la universidad es decir que suena súper bien todo el mundo cuando yo empecé a ser profesora en la universidad no sé si alguien aquí es profesor de la universidad o lo ha sido bueno pues sabrás lo que es ser un asociado entonces ser profesor es ser una persona como muy precaria muy precaria ser lo último de la pirámide de la base pero sí que en ese sentido yo os puedo asegurar que toda la gente y de todas las obras que os he estado poniendo todo el mundo se ha buscado trabajos diferentes para poder mantener ese tipo de 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 producciones culturales que tienen que ver con con lo queer entonces a mí también lo que me gustaría saber es decir ha habido muchas otras líneas o o prácticas artísticas que han sido tremendamente importantes también han tenido una gran trascendencia social y han sido muy importantes políticamente y igual esos artistas no han tenido que renunciar a ser artistas a ser activistas y al mismo tiempo a ser profesionales entonces sí que como van a venir compañeros y compañeras en ediciones futuras sí que me gustaría que reflexionaries sobre esta cuestión de la precarización y de la de la de la de la precarización de la no profesionalización de este como como amateurismo que además incluso hace quiero decir hace que las las mismas artistas que no están viviendo de eso que no son artistas de galería es decir están siendo en este en estas polémicas que he estado citando descalificadas de que sean de lo que lo que hagan sea arte y no sean artificios sean procesos y que estén sometidos a procesos de artificación para poder luego ser expuestos en museos es decir si esas obras no se exponen es decir hay una serie de canales por las que circulan pero realmente si no son visibles es decir por qué podemos legitimar y hacer visibles una serie de cosas y otras no ¿no? sí ¿te pasamos el micro? sí sí pero sí la opinión es importante es es solo una opinión creo que el haber sacado una lectura un poco como negativa de esa precarización y para mí desde mi punto de vista creo que todo el arte debería de tener ese punto de precarización de manera que es original es genuino y se hace porque se quiere no porque se esté ganando dinero entonces cuando tú empiezas a ganar dinero con algo y estás ganando mucho dinero que es porque pasamos de un extremo a otro no es que vivas de ello bien humildemente sino cuando empiezas a ganar mucho dinero de ello al final te ves obligado a hacer una serie de obras que a lo mejor no te están surgiendo del estómago en ese momento de las entrañas o de y es como cuando hay un lo más simple y lo más sencillo de explicar es con los discos cuando alguien ya vive de ello ves 13 discos de no sé qué en uno al año y al final de los 13 valen 3 pero porque necesita vivir de ello porque ha entrado en un circuito que le obliga que a lo mejor tampoco hace lo que quiere entonces ni llegar al extremo de la palabra precarización pero creo que sí que es importante que los artistas puedan vivir vivir de otra cosa para que lo suyo sea genuino realmente o sea salga de su interior y de sus inquietudes y lo hacen porque quieren no por dinero simplemente es yo por ejemplo agradezco la opinión porque por ejemplo yo siempre he sido de esa opinión quiero decir yo por ejemplo he buscado otro trabajo que me ha permitido ser totalmente independiente en la obra que hago yo hago lo que quiero cuando quiero pero también me pregunto por ejemplo por el tema de la autenticidad de la obra o del impacto digamos político de la obra es decir por ejemplo Cabello Carceller que estuvieron en la primera sesión es decir venden en una galería y tienen trabajos producidos ahora mismo el IBAM les acaba de producir para la galería de seis un trabajo el IBAM les ha comprado la obra que han producido el gobierno español produjo su obra que fue a Bienal de Venecia quiero decir pero ahora mismo quiero decir también no son ellas no hacen tampoco lo han hecho nunca yo creo que menos el vídeo del beso creo que es lo más explícito que han hecho Cabello Carceller y que además no se sabe si es una chica o un chico que se están dando el beso creo que es lo más explícito entonces quiero decir yo personalmente siempre he sido de su opinión de mantenerme independiente y de poder procurarme las habichuelas por otro sitio para luego poder como artista poder hacer las cosas que para mí políticamente eran importantes y yo quería mostrar y quería construir esas imágenes porque no las veía en ninguna parte o porque me parecía importante analizar esas cuestiones pero luego cuando vas haciéndote quiero decir cuando va pasando el tiempo y no mayor porque obviamente no me he hecho mayor pero sí que han pasado unos años de repente ves como hay otros proyectos que pueden mantener su independencia y tal pero que sí que pueden mantenerse en un estadio de profesionalización entonces ahí es cuando llega mi reflexión de decir bueno es posible no o sea cuál es el equilibrio porque por ejemplo estamos todo el rato usando el ejemplo por ejemplo de Cabello Carceller que Ana Elena estamos todo el rato aquí dale que te pego por si lo veis pero por ejemplo ellas están en VEGAP que es de la de la de la de la asociación ¿cómo se llama? no es como se llama Justicia y Derecho Arte y Derecho de la Fundación Arte y Derecho ¿vale? VEGAP ¿no? entonces cuando tú eres un artista digamos de VEGAP tú no puedes utilizar una licencia Creative Commons o una licencia Copylef es decir cada vez que aparece una imagen de una obra tuya reproducida en un sitio es decir VEGAP como fundación va a cobrar tus derechos de autoría es decir ellas por ejemplo trabajan a través de VEGAP o por ejemplo Carmela García también está dentro de VEGAP como muchos otros artistas quiero decir con esto no estoy haciendo ningún tipo de como demagogia de VEGAP está guay las licencias no o las licencias están guay VEGAP no sino que quiero decir que es decir aquí estamos trabajando que es decir todo lo que viene pagado estamos hablando de que es profesional ¿no? se cobra un IVA se cobra un tal se cobra un no sé qué y todo lo demás se hace desde con el mismo activismo punto político pero de alguna manera está ese kit ¿no? de como de por amor al arte o por amor a la lucha ¿no? a la lucha política entonces entiendo perfectamente y comparto lo que has dicho porque ese ha sido mi leitmotiv durante muchos años pero ahora empiezo como me empiezo a hacer la cabeza como cri cri ¿no? es decir ¿cuál sería la fórmula posible? es decir ¿hay alguna fórmula posible? es decir porque yo absolutamente para nada es decir como activista y como feminista ante todo de toda la vida es decir no me gustaría y no me gustaría ser una vía o un conducto para que lo queer o una serie de cuestiones se institucionalizaran ¿no? o sea no me lo podría perdonar nunca pero tampoco puedo seguir reproduciendo una mirada romántica del arte no pasa no es más auténtico no pasa claro pero es que tú eres una crata eres una crata eres la única que habla sin micro y eres la jefa una de las jefas de esto sí bueno este que estábamos ahí diciendo que es un melón que nosotras estamos totalmente en desacuerdo con lo que habéis planteado como colectivo de artistas muy precarias y de hecho parte de nuestra propuesta en la práctica artística siempre tiene que ver con esta cuestión de la precariedad y que o sea cuando se escuchaba yo me planteaba que si esto fuera un seminario de arquitecta si alguien se estaría planteando que las arquitectas tienen que cobrar o no por su trabajo entonces claro pero que si queréis aprovecho es que es un tema muy delicado que he cogido que he cogido el micro que para eso somos las directoras para decir que es que nos echan que están ahí esperándonos desde hace un montón y que tomemos una caña y seguimos y que esto volverá a salir sí no pero yo creo yo creo a mí como se me escucha yo creo así como no no pero en el sentido de cuando alguien ya llega a un nivel en el que se ve obligado a sacar una obra o sea es que puede haber un artista que tenga un nivel expresivo de ciclos de 10 años porque no y de 3 y de 2 pero cuando tú tienes que vivir de ello cuando tienes la obligación de vivir de ello porque ya solo vives de ello a lo mejor no es que sea auténtico tú eres auténtico como artista claro pero yo claro pero yo que no quieres comer a diario claro pero yo vivo cuando tú dependes de un dinero diario claro vale pues entonces ahí es donde sí que te dejo que hagas la lectura que quieras respecto a que a lo mejor de 10 obras 5 son buenísimas y 2 se ven a esa obligatoriedad que tiene de sacar algo porque tienes que tienes que vivir no pero yo creo que ella está haciendo una reflexión lo digo por encontrar un punto común de cierre porque porque sobre todo porque sobre todo porque voy a romper una lanza intermedia porque además tengo muchísimas ganas de fumar y beber cerveza con vosotras y con vosotros yo lo que creo es decir que es una reflexión que lamentablemente quiero decir de la misma manera que ella la ha comentado que lamentablemente incluso cuando hemos empezado a hacer una obra de este estilo viendo las relaciones que se dan con instituciones entidades privadas mercado etcétera es decir nos hemos planteado el buscar otras alternativas para poder mantener eso como intacto independiente etcétera y conforme hemos ido viendo es decir y hemos ido percibiendo determinadas realidades como finalmente hemos llegado hace mucho tiempo obviamente a la conclusión de bueno pero si Tutá no cobra por esto Mengano cobra por esto porque yo no podría vivir de esto entonces claro ya no es tanto el mantener el asegurar la independencia que yo voy a volver otra vez al origen sino yo creo que la cuestión está aquí quiero decir no está tanto en los sujetos es decir como en el paradigma este que hablaba del arte feminista no está tanto en los sujetos que producen digamos estas obras de carácter activista sino en la mediación en la gestión en la intervención o el intervencionismo que se pueda producir simplemente negándoles para empezar no ni siquiera es decir porque hemos estado hablando no ni siquiera transformándolos o censurándolos o limitándolos sino simplemente negando su existencia porque se está negando su financiación de alguna manera se está negando su posibilidad de crecer de llegar a donde sea igual luego desde un punto de vista historiográfico como había también antes un comentario luego pasados cinco años o diez años podemos decir esto ha sido un error gravísimo o sea tenemos que hacer es decir pero tenemos que llegar yo creo que además el movimiento queer es un movimiento que trabaja mucho el nombrarse el hacerse presente el presentarse el formularse el interrelacionar el apelar a los imaginarios entonces yo creo que también es un proceso es decir que creo que con lo que sabemos de la cultura queer y del arte queer yo creo que podemos perfectamente arriesgarnos a decir venga vamos a meternos en que esto deje de ser precario vamos a vindicar que esto esté presente también en las colecciones de museos públicos en los seminarios en las jornadas no como algo marginal o puntual sino como algo que bueno pues que puede ser tan entero y tan ser como cualquier otro tipo de manifestación cultural o artística entonces en ese sentido este es un debate que es muy interesante porque es un debate que ha ocupado muchísimas horas de debate en este tipo de jornadas y que yo creo que está muy bien que salga la luz y que salga la luz de cierre gracias gracias aplausos 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 aplausos